Música Estamos ante el segundo día de Astenagussi, los conciertos siguen y en este caso vamos a ver un concierto local, concierto de IBR6 aquí en Iceberry Estamos en lo que es el backstage del concierto, el concierto de IBR6, que muchos de vosotros no lo conoceréis es un grupo local de Bilbao formado por cinco chavales, cinco jóvenes que querían transmitir su idea querían transmitir su música a la gente y por ello se van a ir aquí a disfrutar, a hacer disfrutar, mejor dicho, a todo su público un montón de estados, un montón de estudios, muy pequeños, muy fáciles Un montón de estudios, un montón de estudios, etc. Un montón de estudios concierto de IBR6 各 cantidades cutas de la parte de la Explan報아 Me gusta este tipo de música y, no sé, a disfrutarlo y a tope, ¿no? Tienen el pedazo ambiente y en Astenaguchi es de lo mejor que hay en el programa. El punk tiene que revivir. Mueven mucha gente y una música muy divertida. ¡Gracias! 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 Pues qué buen rato hemos pasado con estas chicas estupendas y ahora viene lo malo, porque la verdad es que esta tertulia que hacemos, que para mí es un sacrificio muy grande, porque he de compartir escenario con gente que no me apetece nada, pero ellas hablan de la fiesta, vienen a alegrarme la tarde, o eso se supone. Gracias por todo lo que estamos viviendo. Desde ayer ha sido maravilloso. La calle, la gente, la audiencia. La tertulia más potente es esta y estamos muy contentos de que así sea. Gracias a vosotras que venís a visitarme, como hoy, por ejemplo, que han venido a verme. Pues mira, teníamos un sitio vacío y dije, que venga la que vino ayer. Y ha venido Aitor. Todo un mérito que está ahí por aquí. No pasa nada. Señor Ponte por medio, sabes que aquí... No te preocupes, efectivamente. Bueno, Aitor Relleno Fernández. Pero eres guapa, guapísima comparada con la que tienes al lado. Dios mío. Oye, un respeto a mi compañero. No hay ninguna más fea que yo, pero soy la más histórica aquí. Bueno, una cosa que voy a decir. Bueno, tampoco te pases. No sabes qué haces aquí, en lugar de estar enseñando la pérmola de esta noche. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Ah, que no ensayas porque haces lo mismo de todos los años. Tú no te preocupes que tu trampolín, todo lo tuyo, va a estar preparado. Que yo me voy antes para encargarme de que todo lo tuyo esté preparado. Entonces, estoy atemblando si vas a ir tú a preparar lo mío. Hoy estamos en la pérmola de la doce y media. Bueno, estamos. Está el espectáculo de Asier Bilbao, que está con... Lore, me he dado cuenta de una cosa. Cuando me pones un faldón de estos tan bonitos, no se me ve la falda. Hombre, ni falta que haces tampoco. Por eso. Ahí. Yo entiendo que... Perdóname, es que claro, hay veces que me pongo cosas que no se me ven. ¿Para qué me las pongo? Pues claro. Igual mejor deberías de salir sin falda, ¿quieres decir? Y tú sin cara. ¿Me puedes evitar el mal rato? A tu lado está Iñaki Zabala. Hola, Iñaki, ¿qué tal? ¿Yo hoy no voy a la pérmola? Sí. ¿A también a tú, o no? Claro, claro. ¿Me han dicho? En caso de que falle Kika lo hace, pues... Es que es un poquito de fallecer. Luego te cuento que tengo mucho que aguantarte. Bueno, ah, muy bien, muy bien. Se queda Ibai, por supuesto. Han venido a verme, bueno, dos maravillas de personas a las que adoro hace muchos años, que me facilitan mucho el trabajo y que son y tienen esa maravillosa escuela, academia, danza, baile, desde pequeñitos, niños, niñas, a todas las edades. Hay que hacer bailar a los niños. Bueno, Will Dance Project, que soy Jonathan Eichaso. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre. Muchas gracias. Y que está la matriculada. ¿Está pintada la academia ya entera? Es secreto. Ah, ¿qué secreto? Bueno, que lo que han pintado... Está desenterado. ¡Ay, va! ¿Y no puedo contar tampoco lo de Jennifer Lopez el primer día? Eso sí. Eso lo puedo contar. Bueno, bienvenidos. Y voy a saludar a un dúo de artistas que lleva un poquito en esto del espectáculo, pero que un día decidieron que les gustaba y que querían probar y hacer y divertirse, pasarlo bien, crear cosas nuevas y dar pinceladas distintas a lo que hemos visto en el mundo del espectáculo. Ellos son mariposers, son Gorka y Xavi. ¿Quién es Xavi y quién es Gorka? Xavi. Xavin. Xavin, en N. Xavi. Xavi y Gorka. Y Gorka. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo nace Mariposers? Pues, ¿cómo nació? Pues, mira... Las mariposas salen de un capullo toda la vida. Exactamente. Sí, este lo tenéis enfrente. Pues, la verdad que es un proyecto que ha nacido hace muy poco, a principios de año, y surgió de una conversación entre los dos, que tuvimos una necesidad de empezar a crear, bailar, subir al escenario, es algo que siempre hemos tenido dentro, y este es el año de llevarlo y mostrarlo a la gente. Luego veremos alguna cosa vuestra, para que vea la gente un poquito lo que hacéis, no sé si es bueno o malo que lo vean, pero lo vamos a poner. Lo intentaremos. Y claro, entiendo que había que hacer algo distinto, Xavi, ¿no? Eso es, sí. Bueno, nosotros, sí, veíamos que lo que queríamos ofrecer no había mucho, y bueno, pues dijimos venga pa'lante, y sí, nuestro punto fuerte es un poco el petardeo, luego el rollo de meter como memes y demás, y la música a poco, y el baile, el baile a saco. Y ahí está Joni, que nos está apoyando a muerte y enseñándonos. A tope. Es nuestro profe, Joni. Sí, sí, sí. Tiene mucha energía y muchas ganas. Sí. Es súper importante para que un proyecto salga adelante. Claro, claro, claro. Bueno, yo no sé, Loren, no sé si te mandé los vídeos que tengo de ellos. ¿Te los he mandado? No. Vale, pues es que igual te los... ¿Sabes qué pasa? Que te los mandé, pero creo que los mandé equivocados. O sea, te los voy a mandar ahora, que los tengo en... ¿Puedo ser el cuarto oscuro, si no? Estamos vestidos, ¿no? Tampoco pasa. Los tengo en vídeos de feas, con lo cual enseguida... Enseguida los... Son todos míos. Y te los mando ahora. Bueno. ¿Y son de Bilbao? Claro. ¿Sois de Bilbao? Pues mira, yo soy de Ibar. Vivo en Bilbao desde hace años, pero al ser, soy de Ibar. Sí. Soy tipo Juan o casi Vizcay. Notaba algo. Notaba algo. Yo soy Rigorre. Sí, Rigorre. No en Lima, pero... Arratiano como yo. Javier. Eso es. Ya. Sí. Pues nada. A veces es un chico muy guapo, pues como yo, pero yo chica. Pero no me dijiste que venían gente de pueblos de... Hay que tener diversidad. Es que me parece... Una cosa es diversidad, otra cosa es mercadillo. Bueno, ¿qué? La periferia. ¿Qué presupuesto había? ¿A ellas? En general. El mismo que Matías. Sí, que me tiene que pagar. Pues eso, pues traigo a gente... Pero tú por lo menos decoras, bebes, sonrías, hablas, dices algo. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a... De este no te fías mucho. Vamos a dar ya chupines y petardos, pero antes me gustaría que viéramos los tres minutos, tres minutos y medio más bonitos que hemos vivido en los últimos años y que fue una cosa súper especial. Anoche estuve mensajeándome un buen rato con Kepa Junquera, que está viviendo un momento, ya vaya un tiempo largo, siempre es demasiado largo cuando a las alumnos no te acompaña. Pero Kepa Junquera llegó al trato Arriaga, donde le llamaron de los cientos sitios. No quiso estar nada más que con nosotros, él quería vernos a nosotros. Y cuando le vi me emocioné muchísimo, con su vieja maravillosa. Y es una... son tres minutos maravillosos, pero también con una nostalgia y una tristeza complicada. Sí, fue muy especial porque al final le afloran muchos momentos que hemos vivido con él y junto a él. Y bueno, pues en tan poco tiempo de repente reencontrarte y sobre todo la reacción que tiene él con nosotros dos. Absoluta, es que es tan generoso. Anoche me he mensajado con él y me decía, decía, yo estoy viendo y me emociono. Lo veo y me emociono, él mismo, ¿no? Y me dio permiso para contar esto. La banda sonora de esta ciudad. Y sí, el creador de Badatom Manichaya. La banda sonora de nuestras vidas. Pues sí. Y luego también un hombre que ha recorrido el mundo con lo que ha hecho. Con el folclore vasco. Totalmente. Ha generalizado el folclore en muchísimos aspectos. Bueno, me dijo que nos mandaba un beso a todos, a todo el equipo de aquí, que nos besían. Qué grande. Qué bonito todo y que le gustaba mucho el recuerdo que iba a tener para toda la vida de él con su hijo. Qué grande. Sí, porque al final es un momento también muy especial. En el que, bueno, él encima la ardea de su vieja y dice que toca el piano y que, bueno, comentó que quizás había una sorpresa. Sí, que en cualquier momento podrían aparecer haciendo algo que sería maravilla. Pues sí. Seguro. Para Ibai, para mí, que fue muy especial porque Kepa ha estado aquí muchísimas veces y forma parte de nuestra vida también profesional, lógicamente. Y queremos compartirlo con nosotros. Tú sabías que el creador del himno de Marijaya, va a dar Marijaya, ¿quién es? Sí. Kepa Junquera. Claro. Pues le tenemos aquí. Ay, pero Kepa. Pero bueno, qué maravilla. Pero por favor, espera que me levanto. Me levanto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mete más para allá. Me voy más para acá. ¿Aquí? ¿Me pongo aquí contigo? Bueno. Pero bueno, qué alegría de verte, Kepa. Bueno. Podemos hablar, ¿verdad? Sí. Vamos a... Bueno, Kepa Junquera. ¿Qué es? ¿Puedes coger esto tú, Kepa? Sí. No. A ver. Contarme. Eres su hija, ¿no? Bueno. Coge el micro tú. Siéntate conmigo. Ven conmigo. Bueno. Oye, qué alegría de verte, Kepa. Sí, ¿no? Le veo estupendo, pero bueno. Cuéntame cómo está. A ver. Está contentísimo de estar aquí. Sí. Con todos vosotros. Claro que sí. ¿Os tiene tanto cariño? Bueno. Oye, es que a ver, Kepa Junquera. ¿Es Bilbao? Claro. ¿O qué? Astenagusi. ¿Tú eres Bilbao? No. ¿Tú eres Astenagusi? Sí. ¿Qué dices? Solo se ríe. Solo se ríe. Solo se ríe. Bueno. Oye, cuéntame cómo está. Muy bien. Está súper contento. Emocionadísimo de estar aquí. Claro, claro. Y de ver a todo el mundo disfrutando de su canción. Bueno, oye, es que verdad. Es que esa es su canción. Esa es tuya. Oye, una cosa. Cuando... Yo estoy pensando verle ya, ¿eh? A ver, cuando... Porque sé que está haciendo... Él sigue haciendo cosas, ¿verdad? Hace cosas, sí, sí. Sigue... Sigue inventando cosas, creando cosas. Pero no sé, cuando él... Cuando él quiera. Cuando él quiera. Yo te estoy esperando, ¿eh? Yo te estoy esperando. Todos te estamos esperando. ¿Eh? Claro que sí. Oye, él sabe... Seguro que lo sabe. Lo que la ciudad le quiere. Lo que la gente le quiere. Lo que la gente le espera. Quepa. Lo que la gente desea de verdad. Volverte a ver de verdad con nosotros. Y eso es el mejor motivo. Bilbao, tu música, tu familia, la gente que te quiere para que te pongas bueno ya. Que ya, ya vale de cuento, ¿eh? ¿No te parece? O sea, ya, claro. Ahora ya enseguidita a trabajar, ¿eh? Claro. Que tú has trabajado toda la vida. ¿O qué? ¿No le gusta trabajar? ¿No le gusta? Yo creo que no. A ninguno. Pero de vez en cuando hay que coger un poco la adriquitiza y hacer cositas, ¿eh? Oye, me hace mucha ilusión verle. Sí, también. Esta cadena sabe muy bien que Quepa ha sido maravilloso siempre con nosotros. Le quiero muchísimo. Y da gusto, ¿verdad? Y me encanta verte. A ver si me dejas un día la gorra esa. Quepa. Claro. Ah, sí. Mira. ¡Eh! No, esa es tuya. Esa pa' ti, esa pa' ti. Esa pa' ti. Oye, pero siempre ha tenido muy buen pelo. ¿Verdad? Sí, sí, ¿no? Mírale. Sí, 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 sí. A mí me hace mucha ilusión verle con él. Porque yo lo he entrevistado muchas veces en Local Musical con muchos discos y me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Bueno, nos encanta. Yo toco el piano, dice. Tocas el piano. Pero bueno, él mucho mejor que yo, ¿eh? El piano. Fíjate quién es lo suyo y lo hace mejor que yo. O sea, que la familia de artistas. Sí, bueno. Familia de artistas. No tan artistas como él. Bueno. Es imposible. Dile a Kepa que yo sigo tocando lo de siempre. Has escuchado, ¿no? Que yo toco lo de siempre, Kepa. Ya sabes. Sí. Bueno, a mi manera. Bueno, querido. Es que, Ricasco, te seguimos esperando. No tardes mucho, que ya te vale, ¿eh? Que no tardes mucho, que ya le vale, ¿eh? Los dos. Apareceremos los dos. Ah, juntos. Ah, eso será muy bonito. Eso será precioso. Bueno, querido, Bilbao eres tú. Y la música eres tú también. Así que no tardes. Qué maravilla. Qué Ricasco. Qué Ricasco. Muchas gracias, de verdad. Gracias, cariño. Bueno, pues, a ver, es que yo creo que no hay más que decir que darme un aplauso. Eso es. Ojo a un día. Ojo a un día. Ojo a un día. Kepa. Es que Ricasco, Ibai y yo estábamos también. Yo creo que no hay un poco entre pudor, emoción y sensación de estar a la altura. Yo le decía, que para ellos he estado a la altura de lo que tú te mereces. Ya de por sí no es fácil hacer entrevistas en la Riega porque hay muchísimo ruido de fondo. Sí, no es el escenario adecuado. Es difícil concentrarse porque tampoco escuchas bien lo que... Y era, claro, es un momento que tampoco esperábamos. Es decir, fue... Claro, va todo tan rápido dentro de la Riega que de repente... ¿Qué pajunquera? Y dices, joe, qué marrilla. Y qué momento tan mágico. Pues sí, es verdad. Y además creo que eso es una de las cosas que luego te quedan. Todos somos producto de las experiencias vividas en todos los aspectos de la vida. Pero esta profesión nos permite, a mí me ha permitido conocer gente, muchas que están en mi vida personal, muchísimas, y otras que me han enriquecido esto. Por ejemplo, a mí esto que tengo hoy, a mí que me enriquece. Nada. Estas compañías, cero. Lo que tengo aquí, a mí que me aporta. Nada, joderte la reputación. Efectivamente, habrá quien piense por qué me siento con estas. Porque me siento con estas. Y habrá quien piense en casa que eres heterosexual y que te haces rodeado de esto. Y habrá quien piense en casa que tú cantas en directo. Bueno. Chupino Betardo. Jonathan. ¿Qué quieres? ¿Los dos? Yo quiero todo. Venga. Venga, voy a empezar por el chupín. Y es que ayer estuve viendo La Ballena, el desfile de La Ballena, y me gusta mucho ver a todas las familias unidas, los felices, disfrutar, los niños, cómo se lo pasan viéndolo. Así que para mí, para mí eso es muy importante, que las fiestas son felicidad. Y familia. Y familia. Y es... Sí. Y fue muy bonito. Y petardo. Y petardo. Pues lo voy a dar a todas las quejas, porque ayer decíais que si Edurne no era un plato fuerte para empezar las fiestas... Yo no lo dije, lo dijo esta mala. Y a mí... Me ha llamado su marido, Abide Gea, el fútbol este, que te la tiene jurada. O sea, que tú guapa. A Edurne no la llames más. Ibai no dijo eso bajo ningún concepto. No, no, no fue... Fuimos varios los que apostillamos y apuntillamos de que no era igual muy potente empezar con Edurne y que encima lo había tenido todo en contra y que no tenía temas muy rotundos para un conflicto. Y todo lo dicho con muchísimo cariño. ¿Por qué era la primera noche quizá o Edurne no hubiera encajado en cualquier día? Porque hasta el miércoles no arranca el segundo escenario potente. O sea, que entonces igual yo entiendo que luego las fechas son las fechas. Es decir, igual Edurne, bueno, no es el caso de Edurne creo, pero otros artistas no pueden venir este sábado porque tienen otros compromisos y este tipo de cosas. Ah, que también estás diciendo que no trabaja mucho, lo tienes todo contra ella. Yo no he dicho eso en ningún momento. Acabas de decirlo. Ayer lo que se dijo es que estaba más centrada en su carrera televisiva. Es evidente que la gira de Edurne es infinitamente más pequeña que la de Edil Molineux. A ti, Edurne, ¿te te ha quitado? A ti, Edurne, ¿en qué momento habéis coincidido en algún camerino que no te ha dejado lo que tú querías que te dejara? Pues no lo voy a contar nunca. Edurne, pero... No te ha dejado el gloss. No. Ibai tiene una experiencia con Edurne. Sí. Pero es trascensorial. De hace muchos años. De hace muchos años. Bueno. Pero independientemente de eso, o sea, yo lo que digo... Ibai no es rencoroso, nunca lo ha sido. No, yo me rijo un poco por números, por cifras y por historia. A ver, algo comercial actual de ahora obviamente no es Edurne, pero... Pues eso. Pero mira, voy a decir algo que ayer no dije. A ver. Y ahora me vais a entender. En Vigo, que es esa ciudad que se ha vuelto loca con las luces y con los conciertos y con todo, y que tiene cachés que puede pagar, bueno, el caso de Aitana, que es la artista que más entradas vende ahora mismo en la actualidad, la artista que más vende es Aitana. Aitana tenía que haber estado en Bilbao. Ahí te lo dejo caer, sigue, por favor. Ahora, Iñaki, te digo, el presupuesto que ha pagado Vigo porque están abiertos, 762.000 euros. Si paga el ayuntamiento de Bilbao, 760.000 euros por un concierto, queman el ayuntamiento. No, es que no hay dinero. Y lo sabéis. Es que el presupuesto son 2 millones. Aparte, aparte. Son 3 millones. 3, perdón. Pues imagínate si se lleva el 25%. Aparte, otra cosa, tenemos que tener en cuenta que en su día, que lo hemos hablado 50.000 veces aquí, existía un espacio llamado Zorro Zahurre donde cabían 40.000, 50.000 o 60.000 personas. Ahora, ¿no hay espacio para ese tipo de conciertos? Ibai, todo de acuerdo, perfecto. En Bilbao, no hay espacio. En Bilbao, hombre, por favor. Sí, yo voy a decir una cosa. A ver, yo estoy con Iñaki Zabala. Una figura importante que aglutine muchos públicos de muchas edades que todo el mundo conoce tal, Bilbao, tiene que buscar. Eso es. Hay que buscar una figura que este año, por ejemplo, ¿quién es la figura de este año en los conciertos? Dime el nombre. Pues igual sería la que acabamos de nombrar, que ha hecho anuncios, que ha hecho de todo. Es que con capacidad para hacer un concierto. Ah, Edurne, dices. No, Edurne, no. O sea, un artista para estar a la altura. No, pero de los que están programados, dice quién es el concierto. Es que no hay. Serían, pues posiblemente, Neil Moliner, que es el miércoles. Karol G, que ha llenado con 70.000 personas tres veces el estadio. Pero ¿quién tiene dinero para pagarla? Escúchame, del programa de las fiestas de Bilbao de este año, ¿quién es la estrella de los conciertos? Yo, yo. ¡Nebulosa! A ver, si hablamos de sabernos canciones, como se decía ayer, que de Dune solo se saben una o dos, ¿de Neil Moliner cuántas te sabes? ¿Uno o dos también? También, pues también. No, 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 no. Hombre, Ibai, vamos a cantar todas las canciones de Neil Moliner. Venga, empieza. Tiene tres canciones. Vamos a cantar todas las canciones de Neil Moliner. Yo pensé una. La palabra a la cara. A ver, tampoco seamos injustos. Estamos acostumbrados a un ambiente pop. Neil Moliner tiene más números uno que Durne en dos años. Eso es, él sabe mucho más. Eso sí, pero... En dos años tiene diez números uno que Durne no ha tenido la vida. No todo es pop. Pichazo, chupir o petardo, ¿qué quieres? Ojo, pues... Petardo, sí que tienes cara. Ah, bueno, no, iba a decir chupir y iba a tirar un poquito por... No te lo tires tan pronto, dame el petardo. Es que estaba, que no he salido todavía, no he catado las fiestas de Bilbao y tampoco tengo algo. Al final, si me rijo, me rijo un poco por lo de siempre. Entonces, es verdad que lo que había pensado, que yo creo que el chupín se iba a tirar pues un poco a la ilusión con la que se cogen siempre las fiestas, ¿no? Que todo el mundo es como alegría, queremos salir, queremos compartir, queremos tal... Te vas a mojar. ¿A qué persona, una sola, darías un petardo de los que van a bailar? Oye, el número inicial de la pérgola. Solo una y te tienes que mojar. Seguro que a mí. Y no vale Jonathan. Pues no, no, te lo voy a decir sin pensar. A ti porque me tapas el foco. Lo siento. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué razón, pasadita. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Que es que es verdad? Hoy no bailas. Ay, mira, qué pena. Pues nada, cariño, bienvenida al paro. Bueno, pues muy fina. Cuando queréis que te saco un taca y la ponéis en el sitio de las cotorras. Con cariño, con cariño. ¿Petardo? A ver, tengo un listado, tengo un listado no de petardos, sino de cosas que se hablaron ayer que quedaron inconclusas. Y de eso te lo voy a demostrar. Se habló de los taxis con mucha alegría. Yo me llevo fenomenal con la compañera que estuvo ayer aquí. Pero lo que no se puede es decir que llamas a los taxis, no te cogen y que luego están en fila. A ver, habrá que explicarte, Mónica, que hay cuatro compañías diferentes de llamadas de... Radio Taxi, Teletaxi, Radio Vizcaya, Uber, etc. Entonces, si llamas a una compañía y esa no te coge, lo que tienes que hacer es llamar a la otra compañía. No quejarte de que luego estén parados. Esa es la explicación que me dan los taxistas un poco molestos de lo que se dijo ayer. Porque ellos son trabajadores, como dijo Ricardo. He hecho investigación de eso, de las tapas, del obispo, de todo lo que se dijo ayer. Gloria Serna, la taxímetro. De lo obispo que has hecho, ten cuidado, eh. No, de lo obispo... ¿Qué investigación has hecho? Mi petardo tiene que ser para el obispo. Lo que no se puede es decir lo que te dé la gana. En 2024 y que todos nos quedemos diciendo, bueno, es lo que hay. No, no, no es lo que hay. Piensa lo que has dicho y que estamos en 2024 y que somos plurales. No tenemos fotos de una vez. Todos diferentes, de todos los colores. No era este, era otro obispo, no era este. Era el anterior. Ya estaba, yo, fin del obispo. Estaba. ¿En su casa? Escúchame una cosa, vamos a ver. Vamos a ver. No, pero que no voy a decir lo que dijo, eh. No, escúchame una cosa, pero también te voy a decir otra cosa a los dos. Creo que hay cosas peores en la iglesia que lo que dijo el obispo ayer, que está fatal. ¡Uh! Está fatal, lo que digo. Fatal. Pero un malo es terrible. R, que R sobre un... Muy feo, horroroso y que solidarizaste con la gente a la que alude. Es verdad. Eso es. Ahora bien, durante toda la vida hemos oído cosas, de muchísimas cosas de la iglesia y ha habido gente que ha sido muy, eh, cállate, esto no digas, esto no hables, esto no cuentes. Pero es que eso ya no se puede. No somos nosotros que lo hacemos los que tenemos que poner el freno a esas cosas. Hay gente con poder. Nosotros y todos. Claro, o que puede decir, oiga, esto no se hace, esto no se dice a esta gente que apoyarla y cuidado con las sensibilidades y con las sexualidades. Nosotros somos unos pobres que estamos aquí sentados y que opinamos. Claro. Pero haber gente que tenga que tomar medidas sobre cuando se pone en tela de juicio tu sexualidad, tu cuerpo, lo que sientes, lo que quieres ser y cómo quieres vivir. Bueno, también tenemos el poder de decir que nos hemos enterado de lo que ha dicho y que no estamos de acuerdo en absoluto. Eso desde luego, por supuesto. Y seguramente algo le habrá llegado. Bueno, el petardo, ¿vas a darlo ya o qué? El petardo, no me calientes, eh, me calientes porque igual te va pa' ti, eh. Es decir, me vas a estar creciendo de meterme prisa. Espérame el petardo, cariño. No me metas prisa. Te meto prisa para que alguien te meto. Llevo 15 horas, claro, llevo 15 horas estudiando. ¡No sea miedo! Llevo 15 horas estudiando los datos. Encima, que te quiero hacer el favor de tu vida. No te preocupes. No te preocupes, estoy servidísimo. ¿Tienes quien te meta? No, yo lo meto yo de maravilla. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Cuando quieras, yo te contaré. Mandas un vídeo. Los taxis. Eso tiene nombre. Empieza por pa y acabo por va. Sí. Los taxis comentado. Nos han preguntado también dónde se consiguen las tapas que nos trajeron ayer, que ánimo a las iniciativas privadas, que es muy buena idea. El tema de que te puedan meter algo en la copa, tal. Es interesante, ¿no? Hoy en Moscotarrak, de 6 a 1 de la mañana, porque ayer no quedó claro, en Moscotarrak, el que quiera la tapita, que vaya allí, que pregunte por Julen y él le dará más información, porque la tapa es una buena idea. Estupenda. Oye, Iñaki, ¿hay mala relación o hay una sensación de mal de hoyo? Entre nosotros, no. No. Entre las ofertas del Astenagustiá y lo que es iniciativa privada. Ya. Es que eso es injusto, porque todo suma. Suma lo que hizo el Campos con Valeria Ross. Suma el que hace estos pañuelos de una imprenta de mi calle. Es decir, al final, todo el que suma y decide decir, oye, tal hotel va a repartir unos abanicos. Todo suma a la fiesta. No solo que no hay cuatro lámparas encendidas en la entrada de Bilbao. Todo suma el que decide hacer y el que no decide hacer. Todo es válido. Si este no quiere hacer calendarios, me parecerá muy bien. Pero todo el que aporta algo, un cartel o alegría o lo que sea a la fiesta, se ve. Y eso es bueno, hay que aplaudirlo. No podemos decir qué mal la chozna o qué viene el ayuntamiento siempre. Van a dar el petardo a las maripostias. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Te tardó? ¿Asustado? ¿Eh? ¿O Chupín? Ya he dicho una vez lo del petardo. Después de bailar esta noche tenéis algún tipo de predisposición. Sí, limpiar la pérgola y pasar la fregona. A ver, a ver, a ver, a ver si estáis casados o no, o entre vosotros, o por fuera. Oye, son amigos. Son amigos. Son amigos. Son las preguntas personales. Son artistas, nos interesan las preguntas personales, claro. Otra cosa es que a mí me interesa, si no, no las haría. Pero vamos, que tampoco necesito tu permiso para preguntar lo que se te contan en el coche. No, faltaría más, faltaría más. ¿Qué quiero decir? Que os va bien. Y que esta noche daréis una vueltita. Pero aquí la soltería está pletónica también, por lo menos. Eso es, eso es. Soltería on fire. N con besito. ¿Ah, tienes? Sí. Soltería. Pues yo, pues para el de hoy. ¿Hara? El de hoy. Ah, para el de hoy. El de hoy, que es un poquito puta. Hija, no es un poco... Hay que publicitarse un poquito. Bueno, petardo, Xavi. Petardo, yo, a ver, yo estoy un poco como Hichaso, que no hemos salido. O sea, estamos esperando un poco al... Muchas gracias, os llamaremos el día que salga. ¿Quieres que te diga por qué no han salido? Lo tengo en audio, ¿eh? Sí. Porque no has parado de cambiar el número. Todo el día cambiando el número de esta noche. Porque ellos bailan contigo. Y han dicho... Ayer se tiraron todo el día ensayando. Bajando para la chorna y vuelta. Estamos ensayando a muerte, sí. Para que la gente sepa, que no sabe que tan bien ellos están en la pérgola esta noche. A la gente no le importa nada. A la gente no más conoce de nada. Y le da igual. Esto es un relleno que vamos a poner detrás. Por favor. O sea, por favor. No te va a ver lo que va a ver. Que es... ¡A ti! No. Que es a Vicky Rubén. Que es la estrella cada noche. Estaba borracha a las dos del mediodía todavía. ¿Qué me dices? He hablado con ella. ¿Qué le ha visto borracha a Vicky Rubén? Borracha, te lo juro. Se acostó pintada. Bueno, un petardo me ves a... Sí, yo sí. Yo mi petardo a toda la gente que viene a hacer el mal a las fiestas. O sea, a toda esa gente que en vez de pasárselo bien, pues que... Roban, no sé si. En el sentido más amplio. Muy folclórico eso, ¿no? No voy a concretar. Muy folclóricas, ¿verdad? Muy mal, me gustó. Sí, que... Sí. Bueno, ¿y tú, Orca? Sí, pues yo petardo... Bueno, petardo aparte de este que está enfrente. Yo no voy al petardo a... Pues a todo aquel que no aporta a que las fiestas se vivan con libertad. Y yo creo que... O sea, en concreto me gustaría nombrar un caso que vi ayer, que es el caso de Tavi Gallar, que es un artista que me encanta, que toca... Viene Tavi Gallar, viene con Asfelini el jueves, creo. Sí, eso, creo que está por mi lado estos días. Sí. Y bueno, ayer públicamente, pues bueno, dijo que en algunos vídeos que se han colocado en internet en una actuación de ella, pues bueno, que ha recibido varios comentarios de odio y tránsfobos. Entonces, pues en concreto me gustaría, pues aparte de mostrarle mi apoyo, pues darle el petardazo a todos aquellos que no aportan en vivir las fiestas en libertad. Además, qué antiguo, ¿no? Qué olor a naftalina, meterse con el mariguita, opinar sobre el mariguita, sobre la transexual. Ay, qué olor más rancío. Qué rancío. Fíjate lo que te voy a decir. Qué rancío. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero nosotros nos... Alguien se mete con nosotros y tenemos cierto recurso para defender, para defender. Y estamos en el mundo. ¿Cuánta gente, a lo mejor no lo tiene, cuánta gente le insultan un día en una red social y lo pasa fatal, le amargan en el día, no sabe cómo reaccionar, no sabe gestionarlo. La gente al lado le dice, fíjate lo que te han puesto en no sé dónde, ¿no? O sea, los que nos digan cosas, bueno, fíjate. Sobre todo yo no entiendo la gente que pierde, o sea, que pierde su tiempo para insultar o para dejar un comentario de ese tipo. O sea, vete a otra cosa. Igual les dicen una cosa y a ti y a mí nos puede parecer que fíjate qué bobada, pero para ellos eso es un mundo. Sí, sí, sí. Ninguna duda. Sí, sí. Pues también lleva muchísimos años trabajando en Madrid y en muchísimas ciudades. En Madrid le han puesto muchas pegas últimamente porque es muy artista, muy profesional. Bueno, es espectacular. Es espectacular. Y en Madrid, bueno, pues una señora que ha puesto unas normativas y unas historias de las músicas en directo en la calle y todo esto, les ha complicado mucho la vida también. Señora que viene a Bilbao, señora que viene a Bilbao. No sé, que hables mal de alguien, luego la tengas enfrente. No he dicho el nombre. La tengas enfrente y tú eres... Pues sí, pues escúchame una cosa, si la tengo enfrente, pues ya está. Bueno, esa apellida. Señora que... Hay señoras que van a venir a Bilbao y señores... Bueno, pero yo también saludo a gente con la que no estoy de acuerdo. Igual hablo por hablar, pero a mí ayer alguien me dijo, alguien que para mí tiene criterio, yo no he pasado por la chosna, que bienvenidos también a las Tenagushian, nuevamente. Todas, todas tienen sitio. Todas bienvenidas y bienvenidas también a las del PP que hacía años que no ponían. 26. Sí, pues fíjate. Y a mí alguien me dijo ayer, de buena mano, de mi confianza, que la chosna era un desastre. Como tal, como construcción, que era una carpa chica, algo un poco más. Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, Asier. Me vas a disculpar. No, yo no lo he visto. No, ya, es que pues precisamente por eso. Pero he visto... Si no lo hemos visto, no lo digamos. No, pero ¿quién lo ha visto? Sí, pero es que a mí no me ha gustado hablar. Que como que ha sido algo demasiado apresurado. Ya, pero lo siento, de verdad, a mí no me ha gustado hablar mal de las chondas. No, yo no hablo mal. Digo que no está bien montada como tal, ¿no? A mí no me gusta eso. No, porque estamos haciendo algo que no es justo. Hablemos de... Unas hacen muchas cosas, otras menos. Sí, pero dejemos que las chondas tengan su espacio, vivan, hospital. Yo eso no lo discuto. Yo, para eso, quiero decir, es como cuando dices, me pasó una cosa en la puerta del bar no sé qué. El bar no tiene la culpa de lo que te ha pasado. No, no he dicho nada malo tampoco. Digo que la chonda parece que se ha montado como demasiado rápido corriendo de forma apresurada. Sí, pero dejemos que la gente... Que no es vistosa. Eso, pero que la gente vaya, que elijan, que no vayan donde no quieren. Lo primero que he dicho, bienvenidos nuevamente a San Agustín. Sí, que ya está, ¿no? Porque al final... Otras cosas serían fascismo. Es que han dicho en Televilbao que la chonda de no sé quién es un horror. Y a mí eso no me gusta porque... No, no lo ha dicho eso. Una opinión que he escuchado. Me entendéis. Creo que, bueno, dejemos que la gente elija y tenga criterio. Yo nunca jamás he dicho nada malo de una chonda, excepto una vez de una que me puso una cosa en... Es verdad, es verdad. Verdad. Sí, sí, sí. Y no lo dije, dije a ver qué pintaba yo ahí. Bueno, era... Pero nunca he hablado mal de una chonda. ¿Por qué? Porque yo entiendo y sé lo que hay detrás de la chonda, ¿eh? Que hay mucho curro, a veces pérdidas, a veces ganancias. Gente que trabaja sin cobrar porque son todos voluntarios. Hablo de las chondas. Y ese mundo a mí merece mucho respeto siempre. Pero bueno, me entendéis todos sin que yo os tenga que decir nada. Así era estado fatal, que ha metido la pata, que ha sido un horror. Que no esto, que la tenemos que degollar viva, colgarla. Y espero que cuando salgas a la calle estén las de las chondas durante la puerta. Y mañana traigo una foto. Efectivamente. ¿Me falta el petardo de quién? El mío finalmente, porque después de la lista y los estudios que he hecho hoy, claramente mi petardo son la programación de los conciertos. Hoy he estado comiendo con una persona que va en gira por Vizcaya viendo los conciertos. Y él coincide conmigo que me ha dicho, sin yo sacarle el tema, ¿qué pasa con los conciertos este año? Yo estaba comiendo en el Indio. Me ha ido un indio a comer. Y me he quedado así y digo, pero ¿qué viste el programa? Indú, Indú, efectivamente. Y he dicho, ¿qué pasa? ¿Viste el programa? Y digo, no. Y he sacado el tema. Martínez. Y dice, es que no hay ninguna figura. Y no es un amigo mío que le guste solamente el pop, que me vaya a hablar de Durne. Le gusta el Indi. Y no dice que hay ninguna figura importante este año. Y me ha hablado de que otros grupos, si están en Santurce, en Portugal, entonces pregunto yo, ¿qué pasa? Que ha llegado tarde a hacer la lista. Y él ha dicho, yo tengo una teoría. Y digo, ya me la estás contando que la voy a decir. A ver. La teoría de mi amigo, Juanchu, es la siguiente. Que pongan lo que pongan, se va a llenar. Por lo tanto, el ayuntamiento no gasta más, que sé que ha gastado lo mismo que el año pasado, lo dijiste ayer, se ha gastado lo mismo, que no gasta más porque se ponga lo que se ponga, se va a llenar igual. Y coge y me dice, ¿había gente donde Durne? Y digo yo, pues yo creo que había aquí, con paraguas y tal, sí había. Dice, ahí lo tienes, había gente donde Durne. Y me digo, ya, ¿y qué me estás pidiendo decir? Que pongan lo que pongan, se va a llenar. Por eso no se invierte más en un figurón, que es lo que estábamos hablando. Es una teoría. No, una teoría que tiene un debate interesante. Por eso lo cuento. Si pongan lo que pongan, se va a llenar. Claro, eso quiere decir que la gente va a todo. Bueno, se va a llenar más o menos. A ver, la historia de todo esto. A la gente le da igual lo que venga. No es tan sencillo, se vuelve a repetir. A ver. A ver, Ibai, una cosa que preguntamos todos y muchísima gente todos los años. Entonces, ¿quién viene este año a Arsena Gush en el concierto? Podemos tirar durante semanas preguntándolo. ¿Quién viene? Una parte de los conciertos. Nos importa mucho quién viene. Vale, pero lo voy a decir rápidamente. Como consumidores y como programa y como todo. Lo voy a decir rápidamente. Es decir, yo hablo con Héctor mucho de conciertos durante todo el año. Y a ver si viene, vendrá, no sé qué. La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. Vosotras habláis mucho durante todo el año de muchas cosas. Sí, correcto. Y siempre de las demás. La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. Un ejemplo. La Oreja de Van Gogh. Este año solo hace festivales. Se lo pregunté a Pablo en la entrevista que hice. Solo hacemos festivales, no hacemos fiestas. Pues ya está uno menos uno. Amaral, solo hacemos festivales. El año pasado actúan 15 personas el año pasado, en 2023. O sea, personas no, grupos o artistas. ¿Cobran más en un festival? No, cobran un caché diferente porque el formato es diferente y cantan 45 minutos. Pero es mucho más cómodo. Pero es mucho más cómodo para ellos. Y tiene mucha más proyección. Luego, otra cosa que voy a contar y que no lo he contado es que hay artistas que no piden el mismo caché por cantar en Santurchi que por cantar en Bilbao. En Bilbao. ¿Lo hacemos todos? ¿Lo hacemos todos? Vale. Pero cuando me refiero a que puede ser un incremento muy importante de dinero, pues yo entiendo perfectamente a un ayuntamiento de Bilbao que les diga, oye, no, porque si tú aquí cobras 30.000, ¿a mí por qué me estás pidiendo 45.000? Perfecto. ¿Entiendes? Y luego también hay cláusulas en los contratos. Totalmente. Y luego hay una serie de artistas que de repente tienen firmado un concierto en febrero, desde hace no sé cuánto, en una sala o en un Anchoki o en un Santana 27 o en Mirivilla, que esos ya no van a actuar por nada del mundo. Bueno, yo lo entiendo porque yo, por ejemplo, cobro tres veces más en Gogorregui que en la Pérgola este año. Claro, ya sabíamos, ya sabíamos. Pero Gogorregui pues son poderosas. Por cierto, Gogorregui estoy yo hoy a la noche. Esta es tuyo a la noche, pensando. Y el miércoles también. Y el miércoles es con Asier, claro, por supuesto. Hoy estamos DJ Cool y yo. Maravilla, maravilla. Y el miércoles yo después de Asier, maravilla. Tu culo y tú. DJ Cool. Perdón. DJ Cool. Ah, DJ Cool, mi culo y yo. Digo, ya. Tú, Gogorregui no vas sin el culo ni muerta. De verdad, de verdad. Ay, qué bocas. Ay, 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 voy al teléfono. Sabéis que estamos deseando que nos llaméis para dar chupín y petardo y que mis invitados se están deseando también que les digáis cosas, cosas bonitas, porque ellas vienen aquí para eso, para que les digan cosas bonitas. Chupín y petardo. Y, ah, tengo ya buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Soy, no voy a decir mi nombre, que soy muy vergonzosa y voy a decir otro nombre. Ana. Bien. Muy bonito. Ha elegido un nombre bonito. Supuestamente. Ana, ¿dónde vives? Tampoco lo vas a decir. Sí, sí, en Deusto. En Deusto. Ana, chupín y petardo. A ver, petardo, voy a decir. Yo estuve justo después del chupinazo, ando con mi pareja por detrás de la riaga, por la riaga ahí detrás, y a las ocho de la tarde vi a dos hombres, o sea, uno de repente, luego otro y una mujer meando en la calle. Clásico. Entre dos compañeros, la chica, la miré, le eché una mirada porque yo pensaba que eran solo hombres, pero al parecer también hay mujeres, y me quedé alucinada. Porque claro, sí que es verdad que había cola. Es igual de horrible, hombre que mujer da igual, es igual de feo. Había cola en los aseos, que había un poquito más adelante, pero es que me da igual, porque claro, o sea, era a plena luz del día, y eso pasa también en fiestas de Deusto, que parece que ha pasado toda la vida en Deusto y sigue pasando. Pero ya en fiestas de Bilbao, pues ya me extraño más, porque estoy un poco acostumbrada a que no pongan aquí en fiestas de Deusto el ayuntamiento para que las personas hagan pis y lo que no es pis. Pero ya en fiestas de Bilbao, no había casi ni empezado, las chosnas no habían puesto todavía la música. Y yo además estoy encantada porque suelo tener problemas con tanto ruido y todo parecía de calma y de repente una tía, pero jovencita, de unos 26 años, yo de verdad que no entiendo nada. Es igual de feo una tía que un hombre, puntualicemos que es igual de feo. Sí, sí, lo que pasa es que estaba acostumbrada a ver hombres. Hombre, que tenía el baño al lado también, ¿no? Claro, pero da igual, da igual. Que estaba el baño cerca, que no había tanta cola. A ver, esto es un debate de hace 200 años, que son los que llevo yo aquí, 200. Y yo ya hace 200 años la gente me amaba en la calle. No, pero yo he salido de los hombres que mujeres. Entonces me traen, de repente dije, bueno, a los hombres suenan a hacer eso a lo del container y les eché miradita a los dos y ya cuando le eché a la chica, digo, ya es que esto ya. Yo quería añadir una cosa respecto a la de mea. Un instante, Ibai, perdóname un instante. Perdóname, supuestamente, Ana. Supuestamente, ¿qué esísimo, piscis? Tú, algo que inquieta, te atormenta, te apertura, ¿qué quieres que te cuente? Tú, ¿a ti te pareció peor imagen la de ella que la de ellos? No, no. Lo que pasa es que yo, al ser mujer... He entendido como que sí, que al verle a ella dijiste, qué horror, ya lo que me faltaba una mujer también. No, lo que pasa es que yo, al ser mujer, lo mido. Lo viste de otra manera, lo viste de otra forma. Y digo, a ver, pensaba, inocente de mí, que como tenemos que agacharnos y ahí los hombres... Lo tenemos más cómodos. Sí, por eso, por comodidad, es más cómodo para un hombre taparse, pero que una mujer nos cuesta más porque es más fácil que se nos vea. Me estoy riendo, perdóname. Es que yo recuerdo, el año pasado, yo también vi a una mujer y a un hombre que iban a amear los dos en tal. Yo miré, la verdad que yo nunca digo nada a nadie porque ya saben la gente que... Y me acuerdo que tardó ella menos en bajarse y mear que él en encontrársela. Fácil. Puede ser. Ella estaba meando y él seguía buscándose y dije yo, qué horror, digo, prefiero ser mujer que no tenerla pequeña. Pues sí, es verdad. Mucho mejor. Te tienes que agachar lo mismo, además. Qué horror, ¿no? Porque al final... Aún así, alguien es pequeña, sino que me hagas la rodilla. Si me hagas en la calle y la gente te ve meando y ve lo que ve, en fin, era poder desdramatizar. Bueno, supuestamente, Ana, que entiendo que serás de gusto, no serás un holograma que vive en otro planeta. Pero un beso, es que ricasco. Vale, Sui. Gracias, teléfono abierto. A mí me parece terrible que se me en la calle no está bien, evidentemente, y todo esto. Pero he visto varios locales del casco viejo que han forrado, que han cerrado esta semana de fiestas y que los tapan absolutamente enteros. O sea, que parece que no hay nada detrás. Pero me parece horrible la gente que de repente ve un portal y una pared y decide mear en el portal. Y van 24 a mear en el portal y esos vecinos es terrible. Por cierto, una cosa, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que cada año mea más gente en la calle. Cada año hay más gente en la calle. Porque la gente... Es que es literal. O sea, ayer estábamos, Erick y yo, cerca de un baño. Algo hacemos mal. La educación, ¿en qué consiste? La gente sigue enviando cada vez más y sigue oyendo lo mismo todos los años. O igual estamos de fiesta, esperamos a última hora cuando ya la veje. No lo sé, hijo mío, no lo sé. Y dices, uy, hay 25, pues no puedo esperar. Además, cada año se nos dice que hay más baños que el anterior. No sé si este año también hay más baños que el anterior. La única mujer que hay aquí. A ver, Hinchazo, claro. Bueno, la única mujer oficialmente. Yo no voy a decir si he hecho o no. Pero bueno, que sí es verdad que muchas veces se puede decir, ojo, es que hay mucha cola. ¿Cómo que no vas a decir si has hecho o no? ¿Eso quiere decir que sí? Hay que dejar el misterio. Que no veo en la calle. Ah, vale. Habitualmente no. Yo soy de las que... ¿Vas a mearme en el foco hoy cuando salgas? Sí, ¿no? No, si lo puedo evitar, le evito. Y sobre todo si los baños, que hay muchos baños que están muy bien puestos. Es verdad que los que son individuales, yo con todo el respeto del mundo, o sea, ahí no puedo, pero porque me causa... Pero hay muchos baños que están muy bien. Y lo que sí voy a decir, que muchas veces podemos decir, joder, ¿por qué hay cola? Que tenemos una facilidad de poder decir, voy 10 minutos antes. No se va del vinagre. Yo creo que es importante hacer... Enseguidita voy al teléfono, voy a compartir estos sitios y esos con mis compañeros que están ahí, Eric, Xavi, Jonathan y Filip. Enseguida he dicho, no, ahora bonitas, tranquilas. Tranquilas, lobas. Ellas. No sois unas lobas, ellas. Voy al teléfono para recibir gente maravillosa como tú. ¿Cómo te llamas? Hola. Ale. Dale. Buenas tardes. Da y prisa. Guapa. Reina, ¿has ido? Bueno, pues mientras... Abre la mear, seguramente a la calle. Porque la calle hemos tenido un poquito... La gente le dan ganas. Efectivamente. Ah, que ya está. Hola, perdón. Buenas noches, buenas tardes. No. No. Uy, pero qué vale, ¿eh? Esto me da mala espina. Es alguien... Un tono. Es alguien que nos quiere decir cuatro cosas. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Mira, me llamo Teresa. Teresa. ¿Dónde vives, Teresa? En Bermeo. ¿Perdón? En Bermeo. Soy Teresa. Teresa en Bermeo. Perdón, es que no te oía bien, Teresa. A ver, chupín y petardo, Teresa. Sí. Teresa. Teresa. A ver, con respecto a lo que estáis hablando de... Con alegría, mujer. ...la calle, pues bueno, todos tenemos nuestros... A ver... ¿Nuestro qué? Necesidades, tenemos nuestras necesidades, y entonces, bien, o llevas un dodotis y te meas encima, o tienes que bajarte los pantalones para mear en una esquina, ¿no? ¿Tú has meado en la calle, Teresa? Bueno, a ver... Teresa, ¿tú has meado en Bermeo en la calle? A ver, a ver. Pues no, pero me he meado encima, es peor. Me he meado encima. Bueno, pero es que, a ver, a Teresa, lo que se le ha olvidado, que no ha caído en ello, es que en Bilbao se ponen muchísimos baños públicos, que se llaman, o baños, pues, para fiestas, entonces, hay que ir a esos baños, y si hay cola, se espera un poquito. Yo ahí me he ducho y todo, entonces. Eso es. A ver, Teresa, Teresa, perdona la pregunta, ¿te has meado encima porque no aguantabas, no había un baño cerca, o eres una mujer igual que tiene algún problema, qué decirte? A ver, claro, a ver... ¿Claro qué? ¿Me queréis escuchar, por favor, un poquito? Claro, estamos escuchando, súper atentos, venga. La mayoría, depende de la edad, tenemos ya una incontinencia, ¿eh? Claro, claro. Entonces, no puedes esperar. Bueno, pero eso son otros casos, no hablamos de esos casos. ¿Qué pasa? Hombre... Te urge, te urge, te tienes que bajar las bragas, los pantalones o lo que haga falta, ¿no? Hombre, cuando te urge, a quien le urge bajarse las bragas, se las tiene que bajar, y yo conozco mucha gente que le urge muy a menudo. Ahora, quería deciros una cosita. Dime. A ver, quería deciros una cosita. Que venden un aparatito para las mujeres en internet, que es de silicona, que yo no lo he comprado, pero bueno, yo igual algún día me van a comprarlo, que es, pues que se adapta a la vagina y puede solinar de aquí. ¿Qué hace más bonito, más feo? Pues aquí me ha... Eso lo puedes llevar colgado al lado del vaso. A ver, vamos a escucharle a ella. A ver, que igual me interesa lo que me estás diciendo. Espera, que tenemos muchos incontinencias. Pero es un aparato de silicona. Sí, como un tubito. ¿Qué pasa? ¿Todos sois jóvenes? Chicos, no sabéis lo que tenéis pasar de 65 años, ¿eh? No, 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 no. Ah, yo sí sé lo que es pasar de todo, porque yo tengo 200. Pero escúchame una cosa, un aparato de silicona que te pones en la vagina y puedes mear, y la meada va al aparato. No, 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 no. No, de pie. Un vaso abierto, casi. Es un chorro. Es un chirimbolillo, hay que salir chorro. Como un embudo. Como un embudo. Como un embudo. Pero meas en la calle igual. Sí, sí, sí. Claro. Pero entonces, ¿dónde está la gracia? Pues de que no te meas encima. No te meas encima, pero... Y no te tienes que agachar. Todo visto desde la incontinencia de alguien mayor, no es el caso. Yo creo que no estamos hablando de este caso. Y eso es un... Y te lo pones ahí, y es de silicona, y tú meas... De pie. Y de pie. Sí. Y luego al vaso y ya. Bueno, bueno, ¿y cuánto cuesta? Poco. Teresa. Bueno. ¿Cuánto cuesta eso? A ver, no tengo ni idea lo que... Es una opción. No, que ya, pero ¿qué cuánto cuesta? No tengo ni idea, yo sé va. Ah. A ver. Que sé que es una opción. Sí, sí, claro. 16 con 85. Está fenomenal. Cómprame 8. Hombre, el chico de Moscotarrac nos los puede hacer y ya hace tapa más el chiringbolo. Tiene que poner más caribildad. Ah, mira, esto es. Mira mis compañeras cómo tienen parejas que lo usan. Y se podría hacer que pongas... Ah, una regadera, igual, igual. Y si ponías tenagusia, se podría empezar a... Y el nombre también. Lo único le falta para colgar, para colgar de aquí. A ver, pero Teresa, a ver, es que no he entendido bien. Eso tú lo sabes con eso puesto de casa. No, te lo pones al momento. Ah, te lo pones en el momento. Te lo adaptas. Claro. Pero eso tienes que limpiar después, ¿no? Es que te hay que usar. Pero a ver, estás muy interesado. A la vajilla. Vamos a ver. Tú estás por la calle, en el hospital, te pones en la... Es que ponértelo en la calle para mear de pie con todo lo que eso conlleva... Hombre, no estás enseñando nada tuyo, estás enseñando un pitorro que sale. Es que tiene incontinentismo para hacer Twin Peaks. Mira, ponte de pie, coges un cacharro, te lo pones y ya está. Es muy fácil. Ya, bueno, a ver, entiendo que las... Teresa, ¿sigues ahí? Sí, sigo ahí. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Habrá gente que tenga un problema efectivamente y que solo utilice porque es más cómodo y quizá más higiénico también en ese sentido. Perfecto. Pero quiero decirte que no es una opción especialmente válida para la gente que no tenga un problema. Claro, es que no es el caso. Y es un tema, además, que no es de gracia también, porque el que le pase no le haga ninguna gracia ni siquiera que estemos de cachondeo con ello. Bueno, Teresa, muchas gracias. Un beso a Bermeo, que sé que nos ven mucho desde Bermeo. Te mando un besito. Teresa. Está durmiendo. Un beso, gracias, Teresa. Qué maja que nos ve desde Bermeo. Bueno, en cualquier caso sí que hay personas que tienen problemas. Esta opción... A ver, ¿las mariposas lleváis esto en el espectáculo? Pues no nos hace falta todo. Vaso sí, pero no, el pitoro no. Llevamos el pitoro puesto. Y yo ya voy. El pitoro ya llevamos. Por eso, sí. Voy al teléfono. Por teléfono. Voy a ver si la gente me ha contado algo interesante, porque estas no han aportado nada de momento. Amigas mías son... Amigas, ¿qué van a aportar? Bueno, simpatía. Están bien enseñadas, no han aportado nada. No hable más que yo, que para hablar ya está ahí. Buenas tardes. Me aportan simpatía, otros ni eso. Buenas tardes. No. ¿Quién está el teléfono, Arana? Vamos a ver, igual llama la gente, no las oye y no sabe que está llamando. ¿Alguien? Que está sorda, maricón. Ya. Estamos igual los dos, pero tú sorda y yo no. ¿Y por qué no le pone una bombilla al teléfono para saber que llaman? Porque se la pone, pero en otro sitio, para saber que está entendido. ¿Una bombilla? También se pone una bombilla. Lo que se pondrá es un faro. Que coja el teléfono a otra y que Arana haga lo que sabe hacer. ¿Qué? ¿Qué? Que coja el teléfono a otra y que Arana haga lo que sabe hacer. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Fernando de Romo, de hecho. Fernando de Romo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Fernando Chupin y Petardo. Venga, te escuchamos todos. Pues mi petardo para toda esta gente que no sabe comportarse y que acosa a las mujeres y que ya basta. Muy bien. Y que ya basta. Una bonita frase que vale para mucho. ¿Y el Chupin? El Chupin, pues para las chornas y los conciertos que me encantaron. Muy bien. Muy original todo, Fernando. Muy bien. Oye, pero ¿qué concierto le ha gustado? ¿Qué concierto le ha gustado? ¿A Fernando? Sí. ¿Te ha gustado algún concierto? ¿El de quién? No, este fue el de ayer, el de Moliner. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Y luego de hecho, por ahí con la Quadri a bailar. Con la Quadri. Fue ayer, ¿no? Y hoy voy a ir a ver a Sier. ¿Vas a ir a ver a Sier? Ah, mira, este es el que va a ir. Ah, este es el que va a ir. A ver, pero es que... Me encanta que vaya, pero a mí no me vayas a confundir con Moliner, que Moliner no está hasta el miércoles. Eso te iba a decir. Y la has confundido con la de ayer, que sería Nena de Aconte, seguramente. Claro, no, chifre. Pero si Moliner no ha actuado todavía. Por eso... Mira, mira, yo que te gustó. Es como había que preguntarlo. A ver, Fernando. Bonita. A ver, entrate. ¿Con quién has confundido a Moliner? Con Nena de Aconte. ¿Con Nena de Aconte? Con Nena de Aconte, que no me talía el nombre. Muy bien, muy bien. Una confusión. Que cuando la tenéis vosotros no se ríe nadie. Hay que comer con agua, ¿eh? Ay, por favor. Bueno, esto... Es que Acién nos va a dar mucho juego hoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién? Acién. Acién. ¿Qué va a dar mucho juego? Sí, sí. Igual te voy a dar mucho juego. A ver, lo digo siempre, lo digo de verdad. Bueno, juego también. Dime. Fernando, ¿sabes a quién has llamado, no? Igual te has confundido. ¿Crees que soy Ana Rosa? Ana Rosa, no. Un beso desde Tardear, Fernando. Gracias, guapa. Bueno, eh... Venga, petardo, sacud. Como buena marica insulta al final. Un besito, Fernando. A todo robo y a tus amigas, que seguro que tienes muchas. Ahí en Nenada Conte, que luego la vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Nenada Conte? Estuvo Xavi, Nenada Conte, ¿no? Venid, chicos, sentaros. Venga. Xavi, Eric, Filip y Jonathan. Venga. Hola. Hola, chicos. Aquí Xavi. Aquí Xavi, aquí Eric. Yo necesito beber en esta tertulia. Muy bien. Si no, no aguanto. Phil y Jonathan, sentaros. Ay, ay, ay. ¿Tenéis todos los micrófonos para todo? Si no, no hay quien aguante este nivel. Espera, igual el mío lo... ¿Cómo hago con Eric? Chicos, ¿cómo lo puedo...? Hombre, con tu micro. Con el mío. Acércate a mí cuando vayas a hablar. Espera, Eric, cuando vaya a hablar yo, te acercas al micro. Loren, ¿te va bien así? No, no se puede cortar. Loren, ¿te va bien así el micro? Así va muy bien. ¿Aquí? Sí. Eric, ¿qué piensas de las fiestas? Unas fiestas... Más cerca. Geniales, por favor. Eric, arrimate más. Más cerca. Disfrutando en la calle y en plató. Vamos a leer el programa de fiestas. Lee el programa de fiestas. El de hora y cuarto, el largo, ¿eh? Bueno, a ver, ahí estuviste en el Adaconte. Sí, estuve, estuve. Un convierto... Pues yo me lo paso genial, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos qué? ¿Que me lo pongan del otro lado? ¿Yo? Es el aire y todo la habla. Con él lo pongas aquí, yo creo. No, pero no sé doblar. Ah, con esta la yo se va. No, con esa la yo. No sé doblar. Con esa la yo. Es que va a venir tu y yo. Ven tú. Ponme tu y yo, por favor. Es que no se puede cambiar este, claro. Es que este no se puede cambiar listas. Bueno, en el Adaconte un poco, como se esperaba, ¿no? No iba ahí. A ver, no, Adaconte. Al final... Cuéntame, que estuviste tú. Ahora te cuento. A ver. Yo estuve en Adaconte. Pues mucho, no. A ver, llevamos tres horas. Sí, la verdad, francamente. Pero si vais a acabar ahorcadas con los chaves. No paráis, barricones. Ni echándose un capote. Ni aunque os echen un capote, ¿eh? Muy bien. Las menudas, lerdas, yo perdona. Francamente, vaya a fumar de nuevo. A ver. De verdad que estos chicos tienen estudios. Sí, sí. Sí. De nada, Conte. Eso es lo malo. ¿Tú te sabes alguna de Nena de Aconte más allá del...? Tenía tanto que darte, tantas cosas que darte. Pero ¿por qué la cantas como si fueras Karina? Tenía tanto amor. Claro, sí, sí. Y me sé otra de Nena de Aconte. Mira. Yo canto a la mañana. ¿Qué? Pero si sos de Masiel. Ay, las confundo siempre. Pues eso, la gente se sabía a pocas, pero sí es verdad que había mucha parejita y cazamos alguna. Así que si queréis verlo... No, no vamos a ver. No, no vamos a ver. Estamos hablando de Nena de Aconte. Es una cosa que te quiero preguntar en serio. Vamos a ver a Nena de Aconte. ¿Qué público es ahora el de Nena de Aconte? Pues un público bastante más alternativo. Desde los últimos años que se fichó con una discográfica más alternativa, saca discos como más mínimos, más minimalistas, diríamos. Antes era una discográfica muy top. Yo es que estos conceptos sobre la música a mí me cuestan. Claro, llega... A mí, ¿eh? Estaba pensando algo parecido a lo que estás viendo. Nena de Aconte tuvo dos discos superventas totales y de repente pues empezó a romper con eso que era el pop y ser número uno de ciertas radios y quiso meterse en un mundo un poco más indie, diríamos. Y grabamos a festivales. Hablando contigo, le decía a Ibai, hace una entrevista en Nena de Aconte y dice, no voy a hablar nunca más de OT porque no quiero saber nada de aquello. Y yo pensé, hombre, si no fuera por aquello... Pues hija de, ya he salido. Pero este año he sacado el libro hablando de eso. Claro, es que al final... Pues si no quieres hablar, no escribas el libro, digo yo, ¿no? Y renegar de aquello que se ha hecho llegar a un sitio. Eso es como lo de Beth. Beth tampoco quería y al final tuvo que cantar el cine porque la untaron. Nunca lo he entendido. Esta es la realidad. Habla de lo que has hecho en la vida porque eres tú. No fue una etapa muy buena para ella, ¿eh? Entonces, y te lo ha pasado muy mal. Entonces, quiere como... Ya, pero es inevitable. Es inevitable. Es que al final la gente te recuerda a eso. Es como si yo me llevo en Televisbago que llevo 25 años y digo, no, es que no quiero hablar de Televisbago. Sí, pero no le he olvidado. Dices que has estado, pero igual no quieres profundizar. No tiene sentido. No tendría ningún sentido. Es que cuando no te quiere historiar para que te metes, ¿no? Muy buena frase. Claro, o sea, May Meneses y Nena de Aconte existen por... ¿Cuántos le deben muchas cosas? Claro. O sea, que luego igual no hayan tenido... Todos. Le deben todos. Sí. Porque eran alguien en ese momento por Operación Triunfo. Todos. No cantábamos con su caso. Y hay mucha gente que luego renega de ello. Bueno, como renegan de Eurovisión, algunos, algunas, como renegan de muchas otras cosas. También te digo, pero las personas que suelen renegar de ello es porque cuando luego ha terminado el programa y ciertos contratos, ciertas cosas, ciertos cualquiera, no les han gustado, ha sido por eso, más allá de lo que pueda significar Operación Triunfo. Es verdad. Es un portal para ellos, es una pedazo de oportunidad para la gran mayoría. Amor, tú cuando firmas con una productora, televisión o lo que sea, tú sabes lo que firmas. Sí, pero a veces directamente, porque esto lo han contado muchas, por ejemplo, Nia, que ha sido una de las últimas ganadoras. Si alguien te explica esto, a ti no te convence, no lo firmes. No es equivalente. ¿Quién? ¿De quién habla? Eran otros tiempos. Bueno, Filip, ¿por qué Brasil no va a Eurovisión? Porque tenía la OTI. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no creo que...? Filip sabe sanbear. Que no está en Europa. ¿Sabes sanbear? ¿Sabes? Claro, hombre. Filip, cántanos algo, para empezar. Venga. Mirad, para que aprendan mariposas como cantas. Mira, venga. Venga. Mira, dale. Pues que no, no sé. Dame la cabra. En portugués, en portugués. Mar y Jaya. Vale. En inglés, en inglés. Mar y Jaya, verá. No, esa no, Filip. Hija, a ver, tiene que hacer todos los días dos cosas. Una venir y la otra preparada. ¿Qué quiere usted? Una vía desprevenida. Una Anita. Una en brasileiro. Una Icetipego. Filip, cántanos algo. Nosa, nosa, así en vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia. Así en vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Luego nos tienes que cantar una de Benito Lerchondi. Oye, pues me gusta. Y luego otra, otra de Kini 500. Dos de Yogurina. Una de esta de Alexia Rivero. Y otra de fumar a Alexia Rivero. Yo es que soy más de Beyoncé. Claro. Nosotras estamos igual de negras, pero pobres. Abrimos el teléfono, chicos. Seguimos recibiendo el teléfono. Está mandando un mensaje a Maya, alguna amiga suya. ¿A Maya Montero? ¿De quién? ¿Quién te está escribiendo, cariño? Cuéntanos. Un amigo. ¿Para qué? Uy, el amigo. ¿Puedes venir un momentito? ¿Puede venir, Lauren? Es de la organización de Miss Madrid, que se está quejando. Puede venir, porque no me gusta nada que los cámaras estén a lo que no tienen que estar. Amaya, acabas de trasladar una norma muy importante. Ven, 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 ven. No, no, no. Ponte aquí y da la cara. Explícanos por qué no estabas a lo que tenías que estar con las cámaras. Y estabas con un amigo que te decía que qué amigo es ese. ¿De dónde es el amigo? Me estaba diciendo para ir al balcón de la Lola. ¡Uy! ¿Y por qué no invitas? Qué bien. ¿Cómo se llama tu amigo? Aitor. Aitor. Hay locales mucho más divertidos para ir. ¿Pensabas que ese amigo tuyo es heterosexual en algún momento y te quiere llevar al balcón? ¡Desconfía! ¿Tu amigo tiene novia? No. ¿Novio? No. ¿Qué es tu amigo? ¿Una cabra? ¿Una lechuga? Es un alma libre. ¡Alma libre! ¡Muy bien! ¡Bravo por el alma libre! Bueno. ¿Tú conoces el balcón de la Lola? Sí. ¿Te gusta? Estuve una vez. ¿Ligas mucho? ¿Una mierda? Sí, me lié en plan hetero. Claro. ¿Eh? ¿Cómo en plan hetero? Pero mis amigos se liaron entre ellos. Claro. Ay, cómo te entiendo. Vas con amigas a un sitio, se lian entre los amigos y tú acabas sola. Sola en el mundo. Sola. Qué horror, lo que me faltaba es tirarme a una amiga. Sí, sí, sí. No, pero yo ya había, o sea, ese chico. ¿Tú ligas mucho a Maya? A Maya come caliente, sí. Muy guapa. ¿Sí? Muy guapa. Sí. ¿Sí? ¿Ligas mucho? Sí. ¿Cómo es? ¿A ti qué es lo que te gusta? Digo hasta sin querer. ¿Sin querer? ¿Cómo es la persona que te tiene que hacer a ti feliz? Para que te guste alguien, ¿cómo tiene que ser? Digo hasta sin querer. No sé, como algún personaje masculino de alguna novela de Jane Austen, así. Pero en versión moderna, ¿vale? Claro. ¿Un personaje masculino de una novela de Jane Austen? Es una tía. ¿Ya, ya, ya? Sí, sí. ¿Sí? O sea, que a ti no te vale cualquiera. Sí. No. Muy bien dicho. Hay que ser exigente. Muy bien dicho. Tú eres exigente con los hombres. Porque si no, luego... Hasta las dos. A partir de ahí lo que venga. Ya, también, espera. Hasta las dos de la tarde. A partir de ahí lo que salga de la pared es poco menos. Bueno, a partir de esa hora tampoco ves mucho. Una y media. Una y media, yo. No, pero ¿sabes qué pasa? A esto lo voy a decir. Muchas veces juzgamos a la gente por su imagen. Y ella, que es guapísima, que es una imagen, que es estupendo. Es una tía muy culta, muy inteligente. Una tía que, además, tiene una vida, yo creo que muy bonita. Muy bonita de contar también, ¿no? Ella misma lo cuenta muchas veces. Y es cierto que estamos aprendiendo mucho de ella. Y fíjate que... No, no, digas que vas a estropear este momento bonito que hemos tenido. He conocido, conozco, gays, lesbianas no, gays, de todas las nacionalidades. Nunca había conocido a un gay chino. Chino, asiático y chino. Es que ya no es gay. Y hace poquito... Es que no soy gay. No es gay, ¿no? Es que ya no es gay. Es que ya no es gay. Claro que no, muy bien dicho, cariña. Pero hay un cantante. ¿Chino gay? Sí, ¿no? ¿Quién? Enavibar es parecido, pero sin nombre. Bueno, no importa. En cualquier caso... Me he perdido un poco. Vamos a poner... Vamos a... Bien. Vamos a ver. ¿Dónde ir? Sí, sí. Sé dónde ir. Lo que pasa es que no puedo. Claro que sé dónde ir. Es que haces tanto casting. Quedarme aquí a aguantaros a vosotras. Pero sé dónde ir perfectamente. Vamos a poner un poquito de música. Muy bien. De la que ayer sonó. ¿Vemos a Nena de Aconte? Y dieta. Canción número uno. Oye, hija. ¿Qué ganas tenías de decírmelo? Hombre, a ver. La verdad se te llenó la boca. Alguien puede... Ya sé, tú. Te importa... Antes de ir a Nena de Aconte. ¿Te importa traerme la botella de vino tinto que está ahí medio terminada? Sí. Pon el nombre de Ibai en la... Sí. En serio. Sí, sí, en serio, en serio, en serio. Tráeme la botella de vino. Por favor. Vamos a ver el vino. Hija, anda como una misa, ¿eh? La misa. Sí, 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 sí. Y prisa poca. No la va a encontrar. ¿Eh? Que no la va a encontrar. Tráeme la llena, es igual. Una que esté llena, cariño. Da lo mismo. ¿Escondéis las botellas aquí? ¿Ibai sí? No, sí. Solo sé yo dónde están. ¿Quién he hecho? ¿Dónde están? Socorro. Maricón, ¿qué onda esa que va a llegar a Pekín y no encuentra la botella? Está la esquina ahí. Ay, Dios. A ver, ¿me queréis hundir? Tenemos que agradecer muchísimo a Maloca, que nos ha traído un vino tinto estupendo, cerveza estupenda, un cava maravilloso, Maloca. Hablaremos mucho de Maloca. Esto es, mira, mira. Cerro Añón. Es Cerro Añón. Y luego también tenemos Champagne Moon, haremos brindis con Moon, con el cava de la cerveza. Tráeme una cerveza para ver la corre. ¿Qué pasa ahí se está dando hoy, eh? ¿Ya te digo? Claro, es que, a ver, nosotros tenemos una cosa que yo creo que es algo, creo que es bueno. Bueno, nos gusta ser agradecidos con la gente, con las marcas, con las firmas, que lejos de la publicidad, que es otra historia distinta y que la hay también, pero que evidentemente quieren ir a colaborar con nosotros. Esta cerveza, que quedan tres, porque ahora no se ha habido catorce, la 18-70, la rubia, que está hecha en mi honor. Claro. Lógicamente. Y con mis medidas, 18. Efectivamente, estamos viendo Maloca. Lónen, ¿puedo estar así tres años para que no? Gracias. Ahora vemos esto un poquito y ya puedes poner Maloca, que agradecemos mucho a Champagne Moon, a Maloca, a toda la gente que colabora con nosotros y que toma, ponte esto ahí. Un poquito. Y luego ya nos veremos las cosas. Y nosotros, ya sé que esto hay mucha gente que luego lo utiliza para cosas. Estoy harto de ver páginas en las que utilizan cosas que no están bien utilizadas. Nosotros no hacemos apología del alcohol, brindamos con una buenísima actitud, con muy buen rollo, con mucha alegría, con intención de generar alegría y empatía con la gente. Y en esa sensación de amigos que nos juntamos para hacer un brindis y hacer risas y pasarlo bien. Porque queremos transmitir ese rollo a la gente que nos veis. Lo del alcohol, eso es otra cosa. La gente, eso es otra historia. Quien hace cosas feas cuando bebe es diferente. Nosotros, no. Quien utiliza el alcohol para otras cosas porque lo necesita, no es nuestro caso. De verdad. Ojalá. Parece que y luego no es ni mucho menos nada de lo que parece. Y realmente aquí todos trabajan mucho. No tenemos demasiado tiempo para tonterías. Y tratamos de hacerlo con el mejor rollo posible para que tú lo pases bien. Vamos a ver, nena de la cuenta, que va a cantar Idiota, ¿no? Idiota. Idiota. La canción número uno. La canción número uno. Que es una de sus canciones más conocidas del primer disco. Ah, preciosa. Pero la conoces seguro, la has puesto en radio. Que sí, que sí, idiota, que la conozco. Sí, y sobre todo creo que es una canción a la que le he tenido mucho cariño. Sí, bueno, claro. No, no, la historia me la cuente ya porque te llevo otros tres minutos hablándome de la historia de la canción. A que te tiene el boli. Vamos a ver la de la cuente, hija, que es muy intensa. Ya está ahí la luna que perla la vida y esta soledad. No quisiera perderme a tu tren y saber lo que es malgastarte. Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más. Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual. Puede que mañana me quiera ir. Y puede también que mañana sea la vida y que mañana no exista mañana. No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino. No soy buen amante, ni soy buena esposa. No soy una flor, ni un trozo de pan. No soy tan solo soy esa cara de idiota, idiota. Idiota por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor. Idiota por colgar tus besos con un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más. Idiota por perderme por si acaso te marchabas ya. Y tirar tu confianza desde mi cama hasta esa ventana. No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento. Por mi miedo a perder, por mi miedo a perder, por mi miedo a no controlar tu vuelo. No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino. No soy buen amante, ni soy buena esposa. No soy una flor, ni un trozo de pan. No soy un solo soy esa cara de idiota, 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 esa cara de idiota. No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento. No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento. No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento. Si estás loca, estás loca como estas, ¿no? Loca es perdida. Bueno, Enena de Alaconte, que por cierto, la he visto muy cambiada físicamente. Sí, bueno, en los últimos años ha cambiado bastante. Yo creo que la confunde con Neil Moliner físicamente. Bueno, a Neil Moliner he visto yo. A Neil Moliner le vimos a Héctor y yo hace dos semanas y es un fiestón. O sea, que el miércoles se avecina fiestón. Oye, esta era en Enena de Alaconte que es muy conocida. Creo que es uno de los platos de la Estenagusia. Es uno de los nombres, sí. Bueno, es un platito de la Estenagusia. Es un platito. Yo creo que, insisto, las fiestas de Bilbao, no lo dice un amigo mío y yo, se comenta porque lo hemos preguntado. Y si no, os lo preguntáis vosotros y en vuestros grupos de amigos si hay una oferta un poco potente para hacer fiestas de Bilbao. Bueno, esto tendríamos que preguntar a la gente que llama, ¿a quién le hubiera gustado ver aquí en fiestas? Yo te lo digo, a mí Fangoria, por ejemplo, este año que tiene nuevas canciones, que está ella como... Están haciendo los concientos. Claro, claro, claro. De todas maneras, traemos... Están hablando las mariposas, no han dicho ni muento a la tablet. Dejad las que hablen, claro, por favor. Porque si bailan mal, no hablan, no saben cantar y el número da un poquito de pena, ya me dirás tú hasta que han venido. Pobres, no van a volver. Ya te digo yo que no te fíes de recomendaciones de este porque vamos... Nunca me he fiao, ¿eh? Normal. Luego por pena. Me parece bien. Te entiendo, te entiendo. Que no, que hablando de Fangoria, que yo también les he hecho de menos en ese sentido. Por ejemplo... Mucho tiempo que no vienen por un lado. Yo creo que ya viene sin hora que vuelvan un poquito. A ver, este año, por ejemplo, artistas asequibles que estaban... Que son tal... A la gente, ¿quiénes estaban? Es que hay muy valiente gente que no está de gira este año porque no tiene disco. Es decir, no está Pastora Soler, no está Vanessa Martín, no hay una folclórica de este tipo. A ver. Quiero decir... Pregunto, con la de artistas que hay de un género que... Dime uno, Iñaki, te digo por qué no puede ser. Vale, por ejemplo, que no es del rollo... Romeo Santos, por ejemplo, que tiene un tironazo. Romeo Santos, que va a Santiago Bernabéu a cantar y viene a un beck... Y cobra 100 euros la entrada, va a venir gratis a cantar a fiestas, pero si cobra un millón y medio de euros. ¿Millón y medio de euros no, pero puede cobrar un millón fácilmente? Vanessa Martín. Vanessa Martín no tiene gira este año, tiene gira de conciertos porque saca disco en octubre. David Bisbal. David Bisbal no hace conciertos de este tipo. Manu Carrasco. ¿Cuántos nombres que vais a dar? Manuel Carrasco ya ha venido. Manuel Carrasco ha venido a fiestas de Bilbao tres veces. Iba de Madernia. Manu ha estado tres veces en fiestas de Bilbao, pero es que ha estado... En junio estuvo en Euskalduna. Y Malú, ahora mismo, posiblemente con este disco, no va a abrir todo. Abraham Mateo. Abraham Mateo podría haber sido uno de los. Ibai, a todos os digo. Vamos a ver. Es muy fácil. Un artista que tendría que venir a estaña a Estenagücia. Uno cada uno, ya que sois todas tan listas. Y luego, tú vas a la que haces una encuesta a la gente y le dices, ¿a usted quién le gustaría que vería en estaña a Euskalduna? ¿Cuál crees tú que diría la gente? ¿Qué diría la gente? Nos quedaríamos alucinados. Hombre, diría Aitana. Claro, pero a gente me diría, bueno, Ricky Martín. Pues Ricky Martín no va a actuar nunca en fiestas de Bilbao. Venga, un artista, hechazo. Yo diría Estopa. Estopa, Iñaki. Yo me quedo con Aitana. Aitana. Yo Camela, pero ya han estado. Camela. Es que bien, pues bien. Es que voy a decir Camela. Es que yo digo... Copiona de mierda. No, pero es que Camela levanta la fiesta una barbaridad. Cuidado. ¿Y qué? Que ahí ya está. Pues que repita. La oreja de Bangkok. Muy bien. Lola Indigo. Muy bien. Lola Indigo estuvo el año pasado. Claro. Camela no puede venir porque vienen a mi vida en breve. Bueno, hija, déjalas vivir un poco porque pareces... Eres la manager de todas, las artistas del país. Oye, el chico sabe. El chico sabe. Es la manager de todas. No, a ver. Pero él me entiende. La cultura que tiene Ibai detrás de los conciertos... Lo que es musical, lo que la gente en la calle tiene. Claro, pero la gente en la calle no tiene por qué saber quién está de gira, quién no está de gira, la que cobramos. Al menos la gente dice lo que le gusta. Que sí, que sí, que sí. Y es claro. Entonces aportamos el dato de esto, pero evidentemente, Ibai, al final tú dices, Ricky Martin ni está de gira, ni cobra mucho. Ya, pero es que me gusta Ricky Martin. Habrá gente que te diga, oiga, entonces usted, ¿quién quiere que...? Por ejemplo, tú quieres que venga, espera, me vas a dejar muerta, seguro. Antes ha hecho una... Diga, mira. Antes ha dicho Paquita, la del barrio. Muy bien. Ojo, cuidado. Paquita del barrio. Lo único, no sé si soportaría el viaje, pero sí. Claro. Un rato de dos patas. Animal inmundo. Estoy hablando a ti. Yo creo que hay que abogar por artistas mediáticos. Acuérdate del año de Lorna, que era ya muy de segunda, la que nos dio aquí para hablar con el papichulo, que sí era... Porque no vino ella. Claro, claro, pero es que nos dio mucho para hablar. A ver, Jonathan, un artista. Pues mira, yo sinceramente sé que es imposible, pero un Becky G, sé que es imposible. Pero a mí un Becky G, pero más cercano todavía, porque es muy caro, pero más cercano todavía una Rosalía, que sé que estuvo hace... Estuvo hace tres años, estuvo hace tres años, pero una Rosalía en abierto podría ser. Yo, por ejemplo, Rosalía, sin tener cultura de nada, la veo inviable. No, no para nada. Pero si Rosalía vende 40.000 entradas en el BBK Live cobrando una entrada bien cobrada, imaginaos lo que puede cobrar de caché. Tenemos que vender el Wenhai para pagarla. Por eso digo que sé que es un poco imposible, pero es una cosa que es. Si estamos hablando de deseos... Claro, aquí te gustaría estar. Pero una cosa es soñar y otra cosa es lo que se puede traer. A ver, Filipe, un artista, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría traer Pablo Vittar. Por ejemplo, Pablo Vittar es un espectáculo como una catedral. Y es viable. Eso es. ¿Y viable? Es viable. Es viable, sí. Pablo Vittar. A ver, Mariposas uno. Yo soy muy de Lola Indioga, pero como ya se ha dicho, Badial. Por ejemplo, otro caso bonito. Bien que... Por ejemplo... Muy bien, muy bien. También, claro. Está muy yo, pero bueno, como ya hemos comentado antes, cuidado con el directo que tiene Rebeca. A mí me gusta mucho. Bueno, Rebeca te muestra de final. Estuvo el año pasado en la pimpi. O sea, ya puede ir. Pues que venga Rebeca. Ha habido muchos artistas como Chimo Bayo, Rebeca, Yurena, que al final eran muy igual de segunda, por decirlo de alguna forma, y que han tenido llenazos. Ojo a Leticia, cómo no, que un año más está este año aquí. ¿Y por qué dices ojo a Leticia? Ojo, pues porque es una tía estupenda y muy trabajadora que allá donde va lo llena todo. La gente quiere diversión. Luego hay cuatro amargados. Oye, que es música de fiesta. Iñaki, totalmente acuerdo contigo. ¿Cuánta gente quisiera ganar el dinero que gana Leticia Sabatel en un verano, por ejemplo, que hace 200 conciertos? Hombre, esta semana actúa todos los días. Por ejemplo, a ver, es que claro, si todas vamos de estupendas. Yo aquí no canto. Yo en abierto no. Yo no estoy de gira. Yo canse. A todo. Hablamos de cosas distintas. Claro, sí. Pero al final también te quiero decir, ¿cuántas veces? Esto va a ser muy incorrecto decirlo. ¿Cuántas veces ha habido conciertos en sitios con artistas que no estaban de gira y no entendíamos por qué venían? ¿O no? Pues porque al final pueden ser una figura. Bueno. Y pueden decidir. Porque a lo mejor a alguien le apetecía que vinieran. También puede ser. Puede ser. Ya veréis el sábado cómo está Nebulosa. Ya lo veréis. Es que al final los pros y los contras de los artistas son muy variados. Yo creo que voy a soltar aquí una y bueno, que la coja quien quiera cogerla y todo eso. Y otro de los conceptos también es que tenemos que tener en cuenta que tenemos un festival muy gordo que es el Bebe Calais que también traía muchos artistas previamente a fiestas con lo cual no puede repetir una serie de nombres. Eso por un lado. Por otro lado, igual tenemos que plantearnos que el consumo de música ha cambiado y ya no escuchamos discos ni vemos conciertos completos. Entonces igual tenemos que hacer conciertos de tres artistas como pueden ser Nebulosa, Biko y Amaya. Amaya en el concepto Amaya podría ser un concierto completo. Pero hay artistas que igual tienen dos temas o tres temas e igual tenemos que empezar a plantear conciertos de cuatro nombres más pequeñitos que tienen cuatro hits. Por ejemplo, Megara y Martín, que se va a hacer el sábado, creo que es. Sí, a mí por ejemplo lo que se hace en el Parco Europa me parece guay, me parece positivo, porque al final lo que coges es varios artistas que sí que tienen alguna canción popular, juntas a todos. La gente no quiere ver una hora a Chanel. Por eso. Deja de promocionar a tu hermano Gemeno. Igual habría que plantear algo así. A tu hermano Gemeno. Me acuerdo con un año de lo que no os vais a quejar porque estuvieron Nati, Natasa, Lerica, Abraham Mateo y Michael de la calle. Y creas que no son muy mediáticos y dices es que yo echo de menos algo así. Tú eres muy reggaetonero. Y mucha gente de ahí lo ha hecho. Y muy poligonero también. Echamos de menos de otras cosas. Muy perreona. Pues hombre. Perreona. Pero, Ibai, voy a decirte una cosa. Voy a abrir un melón de debate en seguida con todo eso. Pero quiero antes tu artista. A ver, dime tú, ¿un artista? ¿Tú que eres tan lista? ¿Qué yo traería? ¿Tú que eres la crítica musical por excelencia? ¿Tú que hablas de todas las amigas tuyas que cantan y luego aquí las dices cuatro cosas? ¿Tú? ¿Tú? ¿Te lo digo? ¿A la que Beatriz Carabajal ha llamado Castillo? ¿Tú que has dejado la botella de vino tinto vacía? ¿Tú que eres imprescindible para que? ¿Tú que eres tan guapantilita? Que sabes que te adoramos todos. Un aplauso para Ibai. Un aplauso para Ibai. Mi apuesto es muy bien. Que no han estado nunca. Pero estarán. Y son majísimos. Y son majísimos. Y son majísimos. Un beso para Sinova, que estuvieron aquí conmigo. Te diré. Y qué buen rollo. Gabriel, el cantante. Sí. Qué buen rollo tienen. Yo creo que son ya unas estrellas. Son estrellas ahora mismo. Muy estrellas todavía más. Han colaborado con Mabú en una canción. Sí, sí. Yo también sé de música, cariño. Es que la gente se cree que yo creo que solamente existe en las Bácara. Pues no. Y eso me gustó mucho. ¿Tu artista? Pues voy a decir dos. Nati Peluso, que es igual más complicado. Que Nati Peluso puede ser muy guay. Y más así, no tan, Antonio José. Antonio José podría ser guay. Pues fíjate la de nombres que han salido aquí. A mí no me gustó. La de nombres que han salido y la mitad que son imposibles. Nadie ha dicho, Asier, no es por nada. Estoy un poco molesto. ¿Por qué no han dicho tu nombre? Nadie ha dicho, no, que esta noche en Bilbao está Madonna. Ah, claro. ¿Claro? Claro. Madonna y su madre. Las dos. Está Madonna esta noche en Bilbao. Ahí lo vamos a dejar. Más exige nunca. Tanto que no vienen, que no vienen. Pues esta noche está. En un caché muy ajustado. Sí. Porque ha sido muy generosa al rebajar un poquito las exigencias. Pero está. Efectivamente. Y pone un exitazo. Y está en la pérgola esta noche. Mejor actuación que la que hizo en Eurovisión, también lo voy a decir. Pues fíjate, mucho mejor lo de esta noche. Qué mala, qué mala, qué mala. Lo voy a decir. O sea, una mala noche la tiene cualquiera. Pues sí. Sí, sí, sí. Además, el éxito de Madonna no se puede cuestionar. Madonna, a ver, hay artistas yo creo que ya están por encima de todo. Son reinas del pop. Y es que se pueden permitir tener una mala noche. Esa mujer es la escuela de todas las demás que vivieron. No, sí, ella es maravillosa, ¿eh? Pero bueno. Muchas de las de ahora. Todas, ya han copiado todo, todas. Ella inventó los musicales americanos. Te decía lo del melón. Vamos a ver, al hilo del texto. Igual, todos estamos de acuerdo en una cosa. La forma de divertirse el ocio ha cambiado mucho. Total. En los últimos años. El ocio nocturno ha cambiado muchísimo. ¿Cómo se relaciona la gente? Ha cambiado muchísimo. ¿Cómo sale la gente de noche? Ha cambiado muchísimo. Muchísimo. A lo mejor el concepto de concierto, de música a atraer, de artistas a atraer a Bilbao, de Asten a Gusia en ese sentido, podía cambiar también. Porque yo, por ejemplo, hay mucha gente que le dices que va a ver y va a ver a Nebulosa, que tienen dos canciones. Ole por ellos. Que vienen a Bilbao, vienen con dos canciones y va a estar a reventar la pinta. Ole por Nebulosa. Porque la gente quiere diversión. Y con Leticia igual. Ole por la que viene, tiene una canción y la gente va a verla y la encanta. Ole por ellos también. A lo mejor el concepto de concierto, de actuación, de lo que llena, de lo que no, de lo que trae, si no podemos aspirar a grandes porque no son inaccesibles, pues a lo mejor hay que buscar ese perfil y evolucionar también en función de la vida. Lo rápido, lo actual. La música ahora es rapidísima y lo que hoy suena muchísimo, dentro de una semana queda desplazado al quinto puesto porque hay otras dos. Sí, pero ojo si viniera un estrellón porque se diría, no, no, que sí, que viene Maluma a Bilbao. ¿Qué? Maluma ha quedado conmigo muchas veces. Vale, pero es decir, ¿qué nos interesa más? ¿Nena da tonte, el Moliner y el otro? ¿O sustituir esos tres por un artistazo? Es que también es un debate, ¿no? Sí, totalmente. Pero si viene Maluma un día que me pones a mí con una pandereta los otros dos, es que es complicado, ¿eh? Bueno, es que ese debate lo hago sin decir que… Bueno, Ibai, tú con una pandereta, yo voy a verte, ¿eh? Escucha, sí. Hay una cosa curiosa, perdón. Hay una cosa curiosa. Pandereta Sánchez. Antes decía Eric. Concierto del Loyu. Atención, es que nos está viendo Yosu Andoni. Es verdad. Que me acaba de escribir Yos Andoni. Un abrazo, Yosu. Alcalde del Loyu, un beso para toda la familia. Yosu Andoni. Maravilloso. Pregonera del Loyu, esta con Ibai y la pandereta. La pones a ella y ya está y la pandereta. Ya estaría. Punto final. Eric ha dicho antes que hubo un año que estuvo Natina Tasa y aquí Amaya se ha sorprendido. Natina Tasa estuvo cuando todavía no era la gran Natina Tasa que es ahora. Entonces, otra idea puede ser que empecemos a buscar qué artistas pueden, básicamente, en un par de años estar en lo más alto. Que van a rebatir, no están de acuerdo contigo. Muchos más altos. A mí me importa mucho más lo que dice Eric. Ah, dilo, 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 claro. Natina Tasa tenía ya su nombre. Claro, tenía ya su nombre, pero no tenía el cachet que tiene actualmente. Yo te diría que antes tenía más. Efectivamente. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No, de acuerdo. El problema de sus artistas es que vienen a España 15 días y tienen 10 fechas seguidas, firmadas y cantan un tema y todo esto. Ya, pero se ha tanteado previamente, oye, ¿te interesaría venir a mi lado? Es que ahí hablamos de contratos de otro tipo, con unas emisoras muy grandes. Eso estamos diciendo hasta con cariño. Lo estamos diciendo con cariño al ayuntamiento, que se pongan por favor las pilas para que la gente diga, Podía haber Neomanoturizo, Neomanoturizo ya no está en España. Que viene Mike Cowess. Bueno, muy bien. Le puedes cambiar una gira de un tío internacional. Hasta aquí el debate de las que no han venido ni van a venir. Claro, claro. Es que íbamos hablando tú ahora. De las que no han venido ni van a venir como si tuviéramos... No, no, ni a mí. Vamos a visitar de las que estamos. Correcto. De las que actuamos. Sí, sí, claro, claro. De las que cantamos en directo. De las que ofrecemos show, espectáculo, alegría de vivir, ganas. Por ejemplo, hoy, quiero saber, ¿qué han aportado las mariposas? Van a aportar luego mucho. Van a tirarte del escenario en el primer número. Estas, a mí, estas dos. Mañana te recuerdo que tienen la divina. Lo dejaremos. Sí, sí, vienen varias sorpresas. No lo vamos a permitir. ¿Cuándo? Esta noche. Sorpresas. Sorpresas, muchas. Van a aportar lo que realmente queremos, que es diversión. Voy a mandar telor en los vídeos de Mariposas para que los pongas. Y gente que ya ha estado... La Día Rusa, Ojete Calor... Es decir, hay muchos grupos que, aunque hayan estado, podían repetir porque lo siguen petando. A mí esos nombres me encantan todos. Mira, uno de los conciertos. Que más gente tuvo en Chosma. Cuando yo tengo un grupo, le voy a llamar Tarzán y su puta madre. No, pero bueno. Es que son grupos que lo petan cuando van a festivales y todo el mundo conoce Mocatrí, la otra... Es decir, se podía haber hecho un poquito mejor. O no, pues eso. Se podía haber hecho un poquito mejor. No te asustes, ¿vale? No te asustes, ¿eh? No. Son ellas. Sí, sí, sí. Yo salgo desnuda al final. Que igual de lejos te parece que es un encierro de San Fermín. Son ellas. Son ellas. Loren, en Vizcaya estamos de fiestas. Tiempo de encontrarnos y disfrutar. Pero es igual para chicos que para chicas. La Diputación Foral de Vizcaya quiere hacer un llamamiento para invitar especialmente a los chicos a apostar por la diversión que conecta la igualdad a amigos y amigas. A ser aliados para reprochar cualquier actitud violenta o de acoso. Y sumarse al rechazo ante las agresiones sexuales. Es un mensaje de la Diputación Foral de Vizcaya. Como cada verano, Vizcaya está de fiestas. Y queremos buscar aliados para disfrutar de unas fiestas igualitarias, libres, alegres, respetuosas y divertidas. Vigilantes de la Jaya. Por unas fiestas libres de violencia sexual. Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, el Atleti hoy ha ofrecido la Copa del Rey a la macho de Begoña. Ha sido hoy el día elegido. Han estado ahí el equipo femenino y el masculino con presidente de directivos técnicos. El Chopo, José Ángel Iribar. Un beso a Iribar, querido Iribar. Que han participado en un acto que ha sido presidido por José Luis Anchotei, responsable de la Basílica. En las campanas de Begoña, que ha sido muy bonito, ha sonado el niño del Atleti. Que es muy bonito ver las campanas de Begoña con el niño del Atleti. Y un momento que vamos a ver muy especial en el que a Iñaki Williams le daban... Bueno, me la conté Irene así un poco, como un niño pequeño para un bebé. Y me ha sido como muy emotivo, muy esto, que creo que es gracioso de verlo. Y que podemos verlo porque ha estado Irene con ellos, que Irene también es muy de las campanadas de Begoña, del Atleti y de los Williams. ¿Verdad? Sí, sí, vamos a verlo. Uno de los actos que hay por la mañana de estos maravillosos, que también a los que vamos todos los días. Irene va a estar en muchos esta semana. Y bueno, pues esto es algo muy especial. ¿La biografía de la Basílica la vas a contar ahora o...? ¿La qué? La biografía de la Basílica. Yo de... La historia del... De iglesias, monasterios y cosas así. Igual sabe algo de la vida del órgano musical. Del órgano. Del órgano seguramente sí. Sí, sí, perfectamente. Bueno, antes de que Ibai nos cuente la historia de Tele Bilbao en mis capítulos, vamos a ver el reportaje. Eso lo podrías contar tú. Eso sí, que yo lo inauguré. Tomos y pergaminos. No, yo no inauguré Tele Bilbao. No, no. La esto, la Basílica. La Basílica la inauguré yo, la construí yo. De hecho, lo que hay debajo de la Basílica, que van a excavar, es la cocina de la que da su casa toda. Aquella chabona que tenías. Absolutamente. Que sí, que sí, que sí, creo, ¿no? Que es verdad, que sí, que sí, que sí. Y luego las dos campanas son una réplica de vuestro coño. El Atlético en la Basílica. Estamos con una persona que además lleva sentimiento rojiblanco, o sea que me imagino que para usted hoy es algo especial. Don Anchote, yo le llamo. José Luis, José Luis, es el encargado de recibir al Atlético. Pues sí, es un momento especial, porque genera todo un mundo de esperanzas, de compromiso, de participación, de alegría. Copa del Rey, la primera, y espero que no la última. No, no será, no, no será la última. Ya hemos tenido Supercopa, Copa... La siguiente es la peleemos desde el cielo, pero bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Con la que dejamos atrás ha sido de grandes emociones y logros. Tantos aquí traemos a nuestra Pachu una copa con la que tanto soñamos. La Pachu una copa con la que tanto soñamos. La Pachu una copa con la que tanto soñamos. Vesga, Óscar de Marcos, Sancet y no me acuerdo de muchos. ¿Qué es eso? Sí, hicimos una gavarra en la final, no, en la final no. Sí, y luego hemos imprimido unas fotos y hemos elegido esta para que me firme. ¿Cómo ha sido esa gavarra? ¿De qué está esta? De cartón. ¿A cuánto? Sí. ¿Dónde fuisteis con ella? ¿Por toda...? Sí, por... como... Sí, como por Samamés. Bueno, a ti te gusta la que no nos oyen, ¿eh? ¿Te gusta alguno en especial? Sí, Vesga. La Mara se ha convertido en protagonista, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eso de que le ha cogido el ancho? Tú cógemela. Sí, sí. Y él no ha puesto ninguna pega, además. Lo que pasa es que ha dicho, menudo marrón, estoy a todo sudar. Estaba preocupado ya. Tiene dos mesitos solo. Dos meses. Y nada. De la atleta a tope. Esto se nace, esto se nace. Imagino que no vio la gavarra. No, en mi tripa, porque fuimos además a Sevilla y todo, ¿eh? Sí, sí, así que bueno, a su manera, pero lo ha vivido. Eso es, eso es, sí, sí. Ha sido un día especial, me imagino. Sí, 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 muy bonito, sí. ¿Qué rico huele? ¿Qué huele? Está muy bien, está muy gente. Y chicas, muy bien. Y yo perdí, mira, porque yo estoy jugando al Atlético Bravo. Y yo jugaba, no, y yo jugaba ahí. Bueno, te demostra, jodí. ¡Amo, amo! A muerte conmigo. ¡Amo! Bueno, pues un momento especial para el atletic. Que tenían esta fita pendiente, ¿no? La de llevar la copa a la Mancha y Begoña y quieren hacerlo durante la escena gusia. Amaya, ¿te hace falta algo? El micrófono va a empezar. ¿Qué le faltará, Amaya? ¿Me podéis dar una copa? Es que estoy viendo a todos aquí y me ha salido genial. Pero sí, porque yo soy campeón. ¿Por qué año te echaron de Alcohólicas Anónima? No me echaron. Jamás nadie lo ha pedido. Nadie lo ha pedido con tanta naturalidad. Toma, con la cámara te he hecho. Café para Ibai, por favor. Uy, más. Café del cerro. De Colombia a tu becerro. Café, café. Échala tú, porque yo la he hecho mucho y no la viene bien. Toma el corcho, que le gusta mucho un corcho. Corcho. Un poli de café en alma. Sí, poquito. Gracias, mi madre. Toma. Ponle el corcho como si fuera lo de ponerte la incontinencia en esto para ver. Lo que necesitaba. ¿Hacemos una llamada o qué? Venga, vamos al teléfono. Porque queremos dar chupines y petanos, que sabéis que es una forma de conocer y saber lo que os gusta, lo que queréis hacer y lo que también, es verdad, que también nos da una referencia de lo que a la gente le gusta de la fiesta. Hemos de recordar que, y vamos a saludar, y seguro que todos estén seguros con mucho cariño a la gente que, por ejemplo, ahora mismo no está para fiestas. Hay gente que nos ve desde residencias, hospitales, con problemas de salud en su casa, que nos ven con problemas económicos, de trabajo, con los hijos, situaciones incómodas, difíciles, y también a personas que, por la razón que sea, no son días buenos. Momentos anímicos, momentos de salud en todos los sentidos. Vivimos tiempos muy complicados y es verdad que hay mucha gente a la que cuando ven pasarlo bien a todo el mundo, todavía es más duro estar mal. La gente que está, por ejemplo, sola en Navidad, cuando estás solo lo pasas peor viendo todo el rato la alegría de las familias. Totalmente. Y cuando no estás bien, la alegría de estos todavía parece como que te afecta más. Un beso para esas personas que todos estamos aquí, con nuestras cosas, todos, pero... Bueno, para sacarnos una sonrisa y sobre todo para que vean un poco de luz y de alegría. A la gente más mayor, a la gente más mayor que nos ve ahí, que está en su casa, con esa ya detectada y decretada pandemia y enfermedad que es la soledad. Pandemia decretada como pandemia y enfermedad. La soledad va a ser la pandemia. No te falta ser muy mayor para que te pase. Desde luego que no. Sobre todo ahora. Efectivamente. En estos tiempos. Y estas personas... Y yo creo que sentirte solo cuando eres un chaval joven es muy duro. Porque parece que no te entiende nadie. ¿No? Las tecnologías son un poquito culpables. Y parece que dices, estoy solo, tengo 24 años y no tengo amigos. Anda, ¿cómo será de raro la gente? De todas formas, yo creo que hay que empezar a animar a la gente también. Es que haga cosas solo. O sea, te quieres decir que... Claro que sí, viaje solo. Por ejemplo, yo recientemente en julio, o sea, surgió una oportunidad y me fui a ver a Ricky Martin por una historia. De cine. Y me fui a lo loco. ¿Y cómo lo pasaste? Porque fue de un día para otro. O sea, fue una cosa rapidísima. Claro. No había ido a un concierto solo en mi vida. Pues nada, al de cinco minutos estaba hablando con el de Alao y con la de Alao. Sí, yo creo que hay que normalizar hacer cosas solo. Que no pasa nada y que puedes ir a hacer mil planes solo. Sí, cuando la soledad... Sí, cuando la soledad... Sí, cuando la soledad eres tú quien decide ese momento. Es que no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero estoy seguro que si sales puedes encontrar algo. Totalmente de acuerdo. Vamos al teléfono y recibimos gente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué tal? María. María, ¿de dónde vives, María? En Bilbao, en el casco viejo. En el casco viejo. María, cuéntanos chupín y petardo. Venga. Bueno, el chupín siempre para vosotros. Porque mira, ya te veo a ti. Y le veo a Cier y ya las fiestas son estupendas. Mira qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. En nombre de los dos. Gracias. Las demás también han venido, pero bueno. Bueno, sí, pero vamos. Pero a Cierre y Mago es que me ha gustado desde pequeña. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Un referente. Un referente. ¿Cuántos años tienes? ¿90? Tengo 70. ¿Cuántos? 70. ¿70? Y claro, pues si te veía ya con dos, tú tienes 90 y tantos. Si no importa, vuelvo a ver. Y la Cierre y Mago. Te le conozco de siempre. ¿Le conoces de siempre? La Cierre y Mago. Pues no te cuentes nada que seguro que no le apetece. Oye, y el pie. Es carraquiano, además. Muy bien. ¿Y el petardo? Bueno, el petardo para los fuegos artificiales. ¿Por? Pero vamos. Son un cuadrito. Un cuadrito. Son patéticos. Ayer eran de Bélgica. Horribles. Vamos a ver los de ayer, mientras estamos con, estamos con, eh, Ana. Pero los de ayer eran horrorosos. Sí, es verdad. María, pero María, ayer, antes de ayer fueron bonitos, me han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer horrorosos. Ayer eran de... Bélgica. 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 Bueno, pues no. Claro. Pues sí. Ya. Pero bueno. Oye, te quería decir, Joseba, que hoy es lo de los mariachis, no, los mariachis es mañana, ¿no? Sí. 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 Hoy está, este... Ah, no, hoy no está ninguno. Sí, sí. No, ninguno. Está Ayer Bilbao en la Pérgola. Vamos a ver nosotros. Hoy la Pérgola abre con el espectáculo de Ayer Bilbao a las once y media en punto. Ay, es verdad, es verdad. Claro, hija. Es verdad. Con todo su elenco, con Wellness Project, con Kika Lorace, eh, eh, Yogurina Boroba, eh, bueno, Vicky Rubén, de Maniposers, pero si quieres ver algo bonito, porque lo que pasa, la verdad es lo de siempre, el número inicial en el que estamos todos nosotros es lo que ver a la gente merece la pena, aunque te joda, Fernández. Ya lo veremos y mañana te comento si vale la pena. Yo voy a ir a... Me dime más. A Pío Baroja solo ir a verle. Ah, muy bien, el miércoles. A Bogorregi. Sí. Sí, ¿seguro que vas a Bogorregi? Está muy claro vos. Hombre, claro, de siempre he ido. Toda la vida. Claro que sí. Claro, que me parece muy bien, cariño, estaría bueno. Oye, pues nada, un besito fuerte. Que muchas gracias. Y cada vez al más guapo, Joseba. ¿Perdona? Es que no pasan los años para ti. ¿Cómo dices? ¿O te he oído? No pasan los años para ti. Cada vez te veo más guapo. No te he oído bien. Dime, grita un poco. A ver, que te veo cada vez más guapo. Vale, guapa. Y más joven. Eres la única. Claro, sí. ¿Para qué te voy a engañar? A mí me llaman momificada, ya qué guapa. Efectivamente. Y joven. Oye, que te mando un beso. Muchas gracias, cariño. Bueno, a la gur. Disfrutad de la fiesta. Bueno. Los fuegos de hoy son de Colombia, por ciento. Porque se llaman mariposa. Oh. ¡Guau! ¿De Colombia? ¿Nunca habían venido fuegos de Colombia aquí? ¿Qué significas iguales? Teléfono abierto, ¿eh? Vamos al teléfono. Para que recibís cosas. Hoy, ¿fuegos de dónde son? Colombianos. ¿Y qué tal son los fuegos colombianos? Yo nunca había oído. Nunca había oído, ¿no? Yo creo que no. Creo que no, igual me confundo, pero... Ah. Pirotecnia mariposa. Ya, ya. Que son estos dos tirando ahí petardos con un mechillo. Lo veré. Bueno, a ver quién nos llama, os parece. Venga, buenas tardes o buenas noches. Hola. Apa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Miquel de Santurchí. Miquel, ¿cómo estás? Muy bien. Miquel, chupín y petardo. Pues mira, el chupín se lo vamos a dar a todo el equipazo de personas que ayer estuvo organizando lo del desfile de la ballena. Muy bien. Incluido a la gente que limpiaba después. Perfecto. Porque me parece que fue impresionante cómo pasaban y cómo quedaba todo. Es verdad. Y luego el petardo creo que se lo vamos a dar un poco a la gente porque es poco empática a la hora de los fuegos, se plantan en los puentes sentados de pies, etcétera, y cuando hay un problema son un poco empáticas a la hora de dejar salir a la gente del recinto festivo. Hacen como un poco marea humana y es la hora de los fuegos y de aquí no nos movemos. Entonces, te digo porque ayer lo vimos en el puente del ayuntamiento, como una machucón llevaba un crío que se había caído algo y la gente no hacía por abrir el camino para que esa madre podría salir a donde estaban las ambulancias y demás. Entonces, me parece un poquito poco empatía por parte de la gente. Claro, bueno, abres un debate social. Yo llevo mucho tiempo hablando de la empatía de la gente cuando ve cosas por la calle. Quiero decir, no hay que obligar a nadie a nada. Es verdad. Hay quien dice, yo me meto por si salgo salpicado. Yo no ayudo, yo no apoyo. Pero claro, en el yo no. Mira, nosotros tenemos un amigo. Bueno, vamos a contar una cosa enseguida sin decir. Claro, ¿eso qué quiere decir para ti? No, vamos a ver. Yo creo que no es saber un melón ni nada. Creo que ante situaciones de problemas o de... Es evidente, ¿no? Hay que ayudar. Como este caso, creo que se llama sentido común. Claro. No, se me ha sentido común. Pero es que vemos a la gente y lo podemos ver en el desfile de la ballena, es que es masificado, en la hora de los conciertos que es masificado, en la hora de los juegos que es masificado. Pero lo que no puedes hacer es sentarte en un suelo y que sea eso. Mira, los 20 minutos que duran los juegos artificiales, aquí no pasan ni los tanques. Oye, parece que eso, más que nada, ciertas zonas como pasos de peatones y tal, que vienen a estar un poquito controlados. Que tiene que salir de la gente, la empatía de la gente, de cuando hay un problema, hay que moverse y hay que dejar... Pero es que, no sé, es que me parece, por parte de la gente, me parece, vamos, horroroso. Pues sí. A ver, que haya fuegos artificiales no quiere decir que no pase nada. Puede haber una urgencia, como bien dice él, alguien que se desmaya, que le pasa algo. Claro, si tú quieres salir y no te dejan, porque está... A ver, es que cae su peso. Es una multitud de gente ahí. Es que es muchísima la gente. Y en ciertas zonas... Igual ni ves lo que está pasando. Pasar por ciertas zonas es imposible a la hora de los juegos. Ya sabes que es imposible. Incluso para una emergencia sean bomberos, es muy complicado. Está la ciudad parada y más en esta zona. Muchas gracias por tu llamada. Un beso. Ibai y yo tenemos un amigo en común, vamos a decir quién, que ya tiene un problema este verano. Está en un sitio, en una carretera, tirado completamente, herido, porque le pasan muchas cosas, con sangre... Pasan varios coches y no se para nadie para ayudarle. Eso está penado. Un amigo que conocemos y que nos lo cuenta. Quiero decir, y cuando te lo cuenta, y yo conozco más casos, que hay gente que le pasa algo en una carretera, pasan coches que están viendo que hay un señor tirado, una señora quien esté tirado en el suelo y no para nadie para ver, que a lo mejor es cuestión de vida o muerte aquello. Pues fíjate que no veo. Claro, o sea, pero cuando tú, la sensación de tú estar consciente, verte en el suelo tirado y ver que pasa gente y no te ayuda, o sea, me parece terrible. O sea, dices, ¿qué seres humanos somos? O sea, que estoy medio muerto, tirado en la carretera. Pasa gente y no me ayudan. Yo creo que todos hemos visto algo, yo creo que, siendo sinceros, todos en algún momento puntual, viviendo en ciudades sobre todo, hemos visto a alguien, de repente no se ha caído, pero estaba tumbado en el suelo y seguramente la mayoría de las veces hemos pasado de largo. Yo tengo una anécdota de esas, no sé si puedo contarla. Claro que sí. Íbamos de Urduliz para casa y eran fiestas, porque habían sido fiestas de Urduliz, íbamos tres amigas en el coche y por el camino de que es por umbe y todo, al final es, o sea, vas por monte y no había ni acera, que eso es hierba. Y es verdad que vimos a un chico tirado y claro, no de las tres que íbamos, pues no sé si lo vio una, que había un tío, que había un tío, que había un tío y claro, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Paramos? Pues al final te da como un poco mal, vamos a decir, como miedo, es verdad que vimos la vuelta, volvimos a pasar y hasta que no vimos que paró un coche, que también salió una pareja, es verdad que no, que luego no bajamos, pero yo creo, sí fue como la cosa de queremos ayudar, pero también como que nos daba un poco de... El reparo de meterte en la vida de alguien también. era de noche, era tarde, llamamos, es verdad que de la primera que no paramos, llamamos a la policía, dijimos, hemos visto... pero hinchazo, igual hay situaciones y situaciones. Claro, sí, sí, por eso, es verdad que yo normalmente si veo a alguien, me acerco a si puedo ayudar, pero por ejemplo a mi abuela, le intentaron robar, haciéndose como... como que estaba desmayado, mi abuela se acercó a robarle, o sea, mi abuela se asustó y le empezó a pegar, claro, entonces la amiga de mi abuela le robó el bolso a él. ¡Ay, Dios! La amiga de tu abuela le robó el bolso al delincuente. Sí, y la delincuente. Él intentó robar, y entonces ella... Lo uno por lo otro. Mañana queremos que venga tu abuela con su amiga. Por favor. Y que nos robe a todas. O sea, que tu abuela ve a alguien desmayado, se acerca y el desmayado es falso para robar a tu abuela. Y al ver la situación, tu abuela le pega a él, y la amiga de tu abuela le roba el bolso a él. Sí. O sea, que el desmayado se va desmayado y trasquilado. ¿Y por qué llevaba el otro bolso? Porque se lo había robado a su abuela, que no te enceraba. O sea, que realmente es la amiga de tu abuela la que roba a tu abuela. Recuperó el bolso. Recuperó el bolso. ¿Pero lo recupera o se lo queda? Pues está en silla de ruedas, además. ¿Quién? Dame a mi abuela. ¿Y cómo no tienen una estatua? Esto es una película. Es que mi abuela es una señora de la cama. Mucho mejor que la que estaba casada por las 10 de escuelas. pero es una señora. Con este tipo de cosas pago internet. A ver, a la gente mayor se le hacen miles de trampas de esas. Que estás desmayado. Dame un beso que te conozco de hace mil años. Porque saben que son mucho mejores que los que somos más jóvenes, que somos más desconfiados. Me lo han contado, la gente mayor me lo ha contado en la radio, miles de veces. Bueno, mi abuela creo que le da vergüenza. Así que, le voy a decir que no, que no mire el programa de hoy. Bueno, que se hace. Igual ya no está bien. Claro. ¿Cómo se llama tu abuela? No, está de vacanilla. ¿Cómo se llama tu abuela? Ana. Ana, pues un beso. Presuntamente Ana. Presuntamente Ana. Me está diciendo la persona de la que hemos hablado tú y yo, que de su ya nada, que chaval. ¿Quién? La persona que... Es que no es lo mismo señor que chaval. De la que has contado tú, de nuestro amigo que tuvo este problema. Que de señor nada, chaval. Escúchame, chavalín. Si soy yo el que pasa con el coche y te veo a ti, yo te hago la respiración artificial. Boca a boca. Diez veces. Te reanimo en cinco minutos. Te llevo a mi casa. Te curro las heridas. Te pongo una venda en donde tú quieres que te ponga la venda. Te llevo y te adopto. Y me hago yo mismo a mí mismo. Y cuando despierte y ve a todos los que has hecho, que irá la eutanasia. No, pero vamos a ver. Es que a mí esa persona me lo contó. Sí, sí, a mí también. Es una persona maravillosa, por cierto. Sí, le queremos mucho. Y cuando me lo contaba, es verdad, que yo... Y te lo contaba afectado. Claro. Y la gente que está en el suelo tirada y ve que alguien no la ayuda, realmente entiendo que tiene que ser horrible, porque te ves desprotegido, desamparado, cuando es, quiero decirte, en una carretera, que pasa un... A ver, otra cosa es que en la calle veas una pareja discutiendo. A lo mejor no te quieres meter. Yo quería comentar algo, he ido de mano de lo que ha comentado la compañera. ¿De la amiga de la abuela? Sí. Y es que he vivido justo esta semana una cosa, bueno, he vivenciado viendo, estaba en un bar y tal, y resulta que hay una estrategia ahora de personas, pues que te va realmente a pedir algo, y están compinchados con los otros dos, que estaban pidiendo cigarrillo. Y entonces, el hombre que estaba pidiendo era gitano, o sea, era de raza gitana, y los otros, pues eso, de otra raza que no quiero decir, porque luego se me ha caído todo a mí, porque me decía, o sea, el hombre se ha encabreado, y se giraba, o sea, para mí decía, estos de tal, na, 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 que va de patera, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que quiero advertir a la gente, es que mucho cuidado a la hora de que te pidan cigarrillo y esto, y estate atento, porque hay gente que está haciendo esto por ahí, principalmente ahora en fiestas de tonto. Lo malo es que cuando te pide alguien algo con buena intención, ya no te fías a nadie. Claro. Es inhumano. Yo, por ejemplo, ¿qué me puedo fiar de estas? Nada. Yo como sé, así, yo como sé que a mí en la párgola hoy, me van a robar las joyas. Pues es muy fácil, no las lleves, porque la gente es muy caprichosa con los brillos. Pero yo no puedo bailar sin joyas. A mí lo que me está alucinando todo a la tarde, te lo juro, es el cruce de piernas. Esto es ya viejo, ¿eh? Una calculadora es 17 respuestas a 25 pesetas, 125.000 pesetas. Y la das ahora mismo, una bolita y dice, el ocho. Sí, sí. Es que el cruce es genial. Ni yo puedo. Bueno, yo es que estoy mayor, pero no puedo. No, el primer día que la vimos, que vino, le decimos lo mismo, ¿verdad? De hecho, eso le ha llevado a tener un esto, que veréis pronto, ¿cuándo? ¿Mañana? Pues vamos a ver mañana, sí. Es que no he tenido tiempo de prepararme. ¿Pero qué tienes que hacer, aparte de tocarte la pierna todo el día? Vale, sí, prepararme. Pues eso, prepárate. Oite, de verdad. Bueno, teléfono abierto, ¿os parece? para que recibamos llamadas y leamos el programa de fiestas. Muy bien. Sí, bueno, nos han mandado un chupinazo y un petardo y quiero contar sobre todo el petardo porque es una cosa que he escuchado varias veces ya a lo largo de estos días y me lo habían propuesto antes de fiestas. Y bueno, es una proposición respecto a los fuegos artificiales porque dice, petarda los fuegos porque son horribles. Hay que cambiar este rollo ya y que pongan drones. Sí. ¡Oh, my God! Así los animales no lo pasan mal y daría más juego para hacer cosas. Bueno, y eso nos pondría en la órbita de una ciudad más moderna que Bilbao lo es. Sí. Porque en otras ciudades y no solo en Dubái ya funciona muchísimo lo de los drones. Y es un puto espectáculo. Llevo escuchándolo mucho tiempo. No sé cómo sería el espectáculo. En Sornocha, por ejemplo, en Hayas hace dos años solo hicieron y súper chulo. Para que, habrá gente que no sabe cómo funcionan los drones con luces, hacen figuras, se mueven y de golpe te encuentras una figura enorme. Para el tema de los drones, sé que el espacio aéreo de Bilbao cubre todo lo que... O sea, el Gran Bilbao cubre todo el espacio aéreo del aeropuerto. Entonces, creo que los permisos no se acomodarían. Hija, pero que no vamos a traer un JF4 diso. Y tampoco duran... No sé si tantos, tantos drones podrían... Bueno, a ver, son opciones en lo que... Pero se ha ocurrido. Yo lo he contado ahora porque me lo ha mandado Julián, pero sí que es cierto que me lo han propuesto varias personas... ¿Quién es Julián? Julián, Julián, nuestro amigo. Nuestro Julián. Que estuvo aquí sentado... Estuvo aquí contigo en Astenagusia ¿Hace 10 años? 2001 o 2002 o 2003. Amigo vuestro, Julián, yo no conozco a ningún... Estuvo en el programa, desgraciada. ¿Se te olvida? ¿Se te olvida? ¿Se te olvida? Yo nunca me he acostado con él y que haya venido el programa de Astenagusia. No, con casi nadie. Es verdad. No. Ni mis amigos. Ahora que si queréis que... ¿Puedes hacer una camiseta? A vosotras, lo puedo contar. ¿Tú no te la puedes poner? No, sí me la puedo poner, no te preocupes. Muy bonita, a ver, voy al teléfono porque me estás aburriendo entre todas. Muchísimo y de verdad. Vamos a cambiar, vamos a poner drones en lugar de tertulianas. Esta tienda artificial nos sustituyendo. Menos problemas, un drone no ve, no me dan problema, me dan guerra, las tengo aquí puestas, tal, yo entiendo de todo, sé hablar de todo y yo hago todo porque yo soy todo. Puedo opinar de todo y contarle al mundo todo. Es verdad. ¿Qué necesito de vosotras? Incluso el teléfono que sea Siri, Alexa y todas. A ver, atiende el teléfono. ¿Aquí tenemos al habla? Qué rara es para saludar a David, hija. Hola. Hola, ¿quién eres? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Soy Ana. Ana, ¿cómo estás Ana? presuntamente Ana. ¿De dónde nos llamas Ana? Hola. Llamo desde Bilbao. ¿De qué parte? Desde el campo volantil. Ah, muy bien. ¿Dónde los fuegos? Venga, chupín. Pero yo no vivo en Bilbao, vivo en Barcelona. Soy de Barcelona. Ah, bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu chupín y cuál es tu petardo? Bueno, mi chupín es siempre para vosotros, porque desde que estoy de vacaciones, que siempre vengo a la semana grande, siempre paso las tardes viendo a vosotros y bueno, lo bien que me concae, lo bien que está en la cena a gusto aquí, lo bien que se lo pasa a uno aquí con la fiesta y todo. Muchas gracias. ¿Estás ahora aquí en Bilbao o estás en Barcelona? Yo no, estoy aquí de vacaciones. ¿Estás aquí? Siempre vengo aquí a pasar unos días, porque... ¡Que sí, que está aquí! ¿Cuál es tu petardo? Vale, mi petardo, mi petardo es para, es para los que venden en el campo, en el puente del ayuntamiento, los que venden, los chupínquitos que venden todo lo que hay en el suelo. Efectivamente. Los añuelos, todas estas cosas. Porque ayer me gustó por la semana, estuve escuchando que, que bueno, que habéis sobre la gente que decía comida, los chupínquitos se se ponen y tal, y creo que eso también hace que, bueno, que la gente de las tiendas de los alrededores pues no puedan tampoco sacar beneficio de los pañuelos o de las calcetas de los equipos de fútbol que venden los chicos. Y creo además que, no sé, en Barcelona esto era un gran problema, estos chicos que yo no me pongo en contra de ellos, ¿eh? Pero todo ese mercado, así que, no sacan ningún beneficio en Barcelona, por ejemplo, en este caso, fue muy prejudicial y creo que quizás en Bilbao puede acabar igual. Es una reflexión interesante la que haces sobre el futuro de una ciudad en la que todo esto va en aumento cada vez más, ¿no? Claro. Que ha tenido, como bien dice ella, yo en Barcelona, es verdad, que en Barcelona hubo problemas judiciales y hubo muchas movidas. hay muchas cosas. Porque aquí te lo venden de noche y en Barcelona de día te puedes hinchar a comer y a beber en una playa sacada de la alcantarilla. O sea, no hubo. Oye, querida, despide a tu amiga Ana. Bueno, Ana, gracias por llamar, nos vemos. Gracias a vosotros. Un besito. Oye, habrá que saludar, Ibai, se parece a toda la gente que es muchísima, que viene y nos ve desde fuera, que viene a vernos, que viene a Bilbao y que nos ve, que nos dicen vengo todos los años de no sé dónde. Y qué bonito que le gusta y repite todos los años. Es una alegría. Amigas tuyas. Sí, y vienen los jueves. Las de Benidorm. Las de... Las de... Las de... Las de... Las de... Las de Benidorm. Las de Benidorm. Las de Benidorm. Las de Benidorm. Un beso a las Beniperras, que son... Iban a venir un día a ver, y no han venido. Muy Beniperras. están desde el jueves aquí. Tráemelas un día. Oye, he ido encantado. Pues Beniperras, os esperamos. Bueno, a esa gente que viene de fuera, la gente maravillosa, a ver, y que viene a Bilbao, y que viene a Bilbao porque a veces no nos damos cuenta de que la gente que viene viene a Bilbao como algo maravilloso, fiestas únicas. Muy diferente a otras ciudades. Efectivamente. Por eso tenemos que currarnos bien algunos detalles y no acomodarnos. De toda la gente que viene sola y para las buenas, para Bilbao. Claro. Siempre han dicho que es una fiesta que se te... O sea, la gente quiere volver siempre. Por eso es muy importante cuidar eso de lo que estamos hablando hoy. Y la gente lo comenta. Se han dicho un montón de nombres y más que hay en la recámara. Camilo, por ejemplo. ¿Por qué no se... Está grabando la misma... Un poco les conviertan y que estamos en el caos. Camilo está grabando la película. Es verdad. Venga, pero Camilo es esto, dices, ¿no? Claro. ¿Hay algún vídeo? Tenemos vídeos. ¿Y las listas? ¿Dónde están los vídeos? No tengo la lista. ¿De qué quieres vídeos? No sé lo que tengo, por eso como no hay lista. De Camilo. Bueno, Joseba, ayer tengo que decir que Xavi se encontró con alguien que le recordó mucho a ti en el desfile de la ballena. ¿Quién era? Me acordé de ti en el desfile de la ballena y te he traído un regalo. Te he traído un regalo del desfile de la ballena para que te pongas que me regaló un niño. ¿Qué es un pato? Es una ballena. ¿Es quién? No es un pato, no. Los dos ballenas echan agua por la cabeza. ¿Pero esto qué es? Para presentar. Un espectáculo que gusta a todo el mundo. A ver las diferencias entre... Entre todo, hija. Eso no es más divina. Entre Telu y... Eso no es de todo. Bueno, muy bien. ¿Qué vídeos hay? Bueno, pues en ese vídeo a Xavi le... Me está pareciendo que no tienen ningún vídeo estas dos. Me está pareciendo que no tienen ningún vídeo. Xavi vio a alguien que acababa de salir del spa y se notaba porque le habían hecho... El spa y de la sauna. De todos los... Hubo alguien que me ha dado a ti. Mira el vídeo. Mira qué uñas. Qué horror de uñas. Y aún así es tan mejor que las de Joseba. Así que tiene tela. Es que es súper gracioso todo, ¿eh? Es que es tan divertido. Qué divertido. Tan divertido. Hija, nunca te comparan con un cisne. Siempre con un oso. A ver, hay vídeos que hay que ver de ayer. ¿Tenemos, no? ¿O qué? Supongo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se llama? Sí, también tenemos en el chupinazo. Ayer no hablamos. ¿Dónde están escritos? ¿No hay más? ¿Qué pasa el chupinazo? Pero la gente en el chupinazo, según sale, va a bañarse a la ría. Y tenemos... Eso quiero ver. Los bañantes de la ría. Los de la ría. A ver. A ver. Mira, miren. Mira esto. ¿Esto qué es? Vienes de harina. Ahora estarán todos en los aquí de Chao. Esas son las veniterras, yo la llamo. ¿Vale a ellos no? Esto es igualito que escena en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, pues uno para pillar todo. De todo. Porque ahí han hecho el ridículo en París con ese tema, de mucho cuidado. ¿Saben dónde se meten estas personas? Yo creo que no. ¿Saben lo que hay? Bueno, por cierto, hay que decir una cosa, con todos mis respetos, está prohibido meterse en la ría. Rigurosamente prohibido. Como está prohibida la venta ambulante, como están prohibidas muchísimas cosas que se hacen. Como en teoría, hay una regulación del botellón también. También. Porque, claro, puede parecer que jaja, pero bueno, que tengamos claro eso. Luego ya, es verdad, que en estas fiestas hay cierta permisividad. Efectivamente. El ayuntamiento de Biló, por cierto, hablando de lo de las parrillas que hemos hablado antes, ha pedido, por favor, que a todo el mundo que no consuman de sitios no oficiales de este tipo. Claro, normal. Es que se nos olvida cuando vemos la parrilla. Por temas sanitarios. Por temas sanitarios. ¿Y de qué mochila viene eso? Las manos de los cocineros. Mira las manos. ¿Y de qué mochila viene eso? Se nos olvida cuando tenemos un hambre a las 3 de la mañana. Claro, no piensas de dónde viene. Y esa carne... Cuando tienes hambre a las 3 de la mañana, por ejemplo, tú... Lórez, ven un momento. ¿Tú a quién llamas? A las 3 está con gente. Yago, ring, ring. ¿Sabes quién estaba ayer a las 3 de la mañana? ¿Sabes quién estaba ayer a las 3 de la mañana, Erick? ¿Con quién? Con alguien que te manda un saludo también. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Y no es la persona que crees. Ay, sí, por favor. ¿Sí? A ver, que me saludo a mí, porque no tengo amigas. Es imposible. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va! ¿A ti alguien te viene a matar? ¿A los míos? A ver, guapa. Tú siempre hablando de edades, estás con la tendrera de la cama. Y la menor, en la pimpi rumpando. A ver si... te mueves que la vida son 4 días, querida. Ay, ay, ay. Te sigo ya seguro, ¿eh? Te estamos esperando. Una cosa perdona que te ha dicho, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Un aplauso para la Ocho. Hombre, José Antonio, bueno. A ver, pero yo amigas no tengo y esta menos que ninguna, ¿eh? Bueno, la Ochoa que he pedido un día también, bueno, o dos, un día quiera, así vendrá, cuando pueda, porque, claro, como tiene que ir para levantarse de la cama y venir aquí, hay que llamar a 3 días, 4 Ubers, 5 residencias, 4 tal, empastillarlas, colocar las cosas, el andador, el pitorro para mear de ese de que se coloca aquí, hay que ponerla tantas cosas. Sí, pero ahí estaba, ¿eh? Dándolo todo. Dándolo todo. De todas formas, te voy a decir una cosa, no hay días ni horas para que venga tanta gente como la que estás anunciando, sino que a veces en el plató todo el mundo que va a venir. No importa, va a venir mucha gente más. Tengo amigas mías que van a venir. Es que tú y unas amigas que van a venir. ¿Este chico no tienes amigas? Amigas de esta. Amigas que tienes que venir. Amigas mías y de alguno que tienes en el sofá. Sí, claro, claro. Pero tus amigas tiran los tejos hasta las farolas, hija. Si se mueve, ya vale. Es total. Y si no se mueve, también. Si no se mueve, a veces también. Sí. Hija, es que de verdad, o sea... Pregunta a ver quién estuvo a ir con ellas por la noche. ¿Está el mercado? ¿Yo conmigo? No, yo no estuve con nadie. Que no, que no. Yo sí estuve con ellas por la noche, sí. Pero que sí, que me parece fenomenal. Si yo no me gusta nada. Pero luego no vengáis aquí diciendo que sois amigas todas en el que sería el reportaje de Irene en la Basílica de Begoña. Sí. Cuando en realidad ahora le llamas amiga cuando lo que quieres decir es arrímate. Porque es todo el rato así. Esto. Nunca he visto yo cosas como ahora. En esto del sexo. Le llamas amiga a quien te la rima. Yo no sé llamar amigas. Mis amigas son otra cosa. Ay, es que es una amiga. Estoy aburrida. Voy a llamarla. Ay, ven, folla amiga. Pues no. Yo eso no. No puede existir el concepto folla amistad, ¿no? Ay, no. Si es amiga, a mí no me vale para follar. Ay, pues cariño. Te lo juro. Muchas veces te voy a decir unas buenas cañas, unas buenas risas, un buen cine y terminar con todo feliz. Pues te vas tú. He dicho, eso es un marido. Otra cosa es otra cosa. Eso es un marido. Yo con la folla amiga. No, no, no. Pero mira una cosa. Porque luego cada uno se va a su casa. Es verdad. Por ejemplo, las mariposas son amigas. ¿Alguna vez os habéis planteado? ¿Qué? ¿De nosotros? Sí. Pues, eh, no. Uy, ha dudado, ha dudado. Yo sé, va. Ha dudado. Es que de repente... No te había dicho nunca nada, pero... Es que es una falsa que no tienes marido. Aitor, a ti se te ocurre morrear. ¿Me te suelto una torta? ¿Se te ocurra? Pero sois amigos de Aitor también. Sí. ¿Alguna vez...? ¿Aitor hace el tour con ellas? Yo no dormí, yo no. Con Aitor, mira. Tú sí. Yo me voy. Aitor es el mismo tour que ellas. Yo me voy. El polígrafo determina que mienten. Yo es que separo amigo, colegio y conocido. Eso es. Esto creo que nos entienden. Toda la vida. Eso es. ¿Dónde los metes? En el conocido, en el colega. ¿Sabe lo que pasa? Es que nunca he tenido folla amigo. No. No. No, porque con quien folla eres amigo. O no, o yo qué sé. Podemos enrollarnos en una noche, pero... Eso es. No, si te haces amigo mío, y así, me ha pasado así de veces, pero si te haces amigo mío, se ha jodido la torta. Yo estoy muchísimo contigo. Pero luego, cada persona tiene un registro de vida, que cada uno gestiona sus cosas como me la da la gana. Eso es. Así tiene que ser. Hay gente con la que puedes estar muchos años teniendo sexo. Por cierto, quiero decir... Pero con esa gente yo no me voy ni a cenar, ni a comer, ni a merendar. No. Claro. ¿Qué quieres dejar que... Claro. ...que ha tenido conmigo. Aquel pretendiente que quiera ya lo tiene claro. O sea, si te haces amigo mío, olvídatelo, ¿vale? Sí. Es así. Yo también soy antigua, ¿cómo estás? Sí, sí. Bueno, a ver, la vida, no sé, de todas formas, es verdad que hay amistades de toda la vida que se pueden romper por una mala historia. Por supuesto, porque cuando confundes dormir con ganas de comer, es que no es lo mismo. Para mí, lo digo en serio. No, que es verdad. Para mí lo digo en serio. Sí. Esto es lo que es, y a veces a mí me ha pasado que o tú o la otra persona quiere algo más y ni es el momento, ni es la hora, ni eres la persona. Eso es por falta de comunicación. Ni eres la persona. Y sabes, lo que tienes con esa persona es totalmente compaginable ambas cosas. Será si quieres. Si quieres. Pues es que por cierto. Hablamos de eso. Alguien no me surge. Jonathan, dime, cariño. Hay gente que el sexo lo ve como un juego o como algo que... ¿Tú, por ejemplo, alguna vez has practicado eso en una barraca? No, es lo que me falta, yo creo. Porque es muy de barracas, Jonathan. Le encantan las barracas. No hicimos nada, ¿no? Sí. Jonathan es muy de barraca. Hay una atracción en un fantasía en la que no se podría, ¿eh? Bueno, igual sí. Igual tú has hecho algo ahí y no nos hemos enterado. O en el garrantúa. ¿Eh? O en el tronchuchu de la brujita. Pues si no te has enterado, estamos en mi... ¡Perraca! Que la que sale perraca es perraca. ¿Estamos puras aquello? El túnel siempre. Uy, uy, uy. Aitor vale más por lo que calla que por lo que habla. ¿Quién es el día que habla? Aitor es más de autos de choque. Pumba. Sí. De tono mecánico, de tono mecánico. Ya está. Y en la misma pista, 7-8. Sí, sí, sí. Y pumba, 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 pumba. Bueno... Si cae alguna muerta, mejor. ¿Eh? Si cae alguna muerta, mejor. Pues claro que sí. Uy, ya está. Loren, pon dos rombos. Vamos a ver... Abrimos el tema, pero vamos a ver un poco de... A ver, es que tengo aquí muchas... ¿Qué más vídeos tenemos? Como no tengo la lista de nada, ni sé lo que hay, ni sé lo que tenemos, ni sé de nada. A los vídeos de Xavi, dices. Sí. Y de Eric. Estos. No hay nada, no sé. ¿Qué hay? Sí. Yo estaba en la cosita que se le había pasado. Pues venga, a ver qué se dice. A ver. No hay nada, no hay nada. Y luego, Jonathan... Este año hay una cosa que nos ha llamado a todos los reporteros bastante la atención, que hemos grabado. Justo encima de Federico Esquerra, al finalizar el puente del ayuntamiento, hay puestos para medir el nivel de alcoholemia. No sé si lo tienes por ahí, Loren, para que podamos verlo, ¿vale? Para que podamos... Yo me estiro. Para que podamos poder, pues eso... ¿Qué es esto? Cuéntame. Pues, ¿sabes lo...? Cuando te hace la policía el mítico test de alcoholemia, pues lo mismo, pero en un stand para que tú sepas si puedes coger el coche, si no puedes coger el coche, si puedes parar ya de beber, si no, bueno, tú puedes parar cuando quieras, pero si deberías de parar ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy bien porque además es totalmente gratuito y además te animan a hacerlo. Y si nos estás viendo o escuchando ahora mismo, os animo a que si queréis probar, hacéroslo, pues que están pasando justo el puente del ayuntamiento, justo encima de Federico Esquerra. Que tenga que coger el coche, que no se les ocurra beber mucho. Newt. También es cierto. Eso también es cierto. Lo mejor para que eso te dé negativo siempre. Y la problemática que va a venir a todo eso. Newt, Zurito. El transporte público es perfecto estos días. Maravilloso. Sí, sí. Y el metro, ya lo hablábamos ayer, está... Hay un repunte en estos meses de enfermedades sexuales, de infecciones por enfermedades sexuales y ya se avisó en su momento que determinadas fiestas, esta es una de ellas, la gente quizás con más alegría, de otra manera, de otra forma, se relaciona, esto que ligas, que pin, que pan, que no sé qué, que las chondas, que lo otro, que lo demás haya... Cuidado con eso porque, claro, determinadas enfermedades no entienden de días y de horas y de personas. Tú coges a alguien, te entienden no sé qué y ahí te has quedado y estás con ello. Hay muchas cosas que todavía se siguen transmitiendo a través del sexo, la boca, de las relaciones personales, cuidado con quién, cómo y de qué manera, quiero decir con eso, que al final uno sabe un poquito lo que hay y lo que no hay en la vida. Bueno, depende de lo que vayas a hacer, tenlo en cuenta, simplemente... ¿Con quién menos te pienses? Simplemente pon medios y ya está. Pues sí, vale. Una cosita que tengo que decir, es que esto es un tema muy delicado para mí. Yo quedé contigo, ¿así es? Sí. Que yo hoy no me subía al escenario, sino que ahora por adelantado. ¿Me has cedido el dinero? No, y mi límite de tarjeta ni se acerca siquiera. ¿Un bizo? No, no se acerca ni siquiera. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, lo único es pronto. Lo que puedo hacer es llevártelo para las 10 o así, ¿te parece? Yo por adelantado y cuanto antes. Empezamos a las 11 y media. No importa, para mí adelantado contigo es tres meses antes. Ya, pero qué embarazoso aquí delante de la gente. ¿Transferencia automática? Ya me da lo mismo, es que ya son muchos años los que he cedido. Me he dicho que he tenido que llamarle después, recordárselo, llamar a Jonathan. Hace el año pasado, me recuerdo que un año me pagó, recuerdo que un año me pagó Yugurina. Claro, Yugurina me lo pagó con unas camisetas que hacía ella, que yo no sé si era lo suyo, lo nuestro, lo de aquello. Otro año también me quiso pagar, acuérdate, aquel bailarín que luego resulta que estaba medio muerta. Cuando me pagó el dinero ya no existía porque venía de otro país, aquel país ya no existía tampoco. Entonces yo quiero, me gustaría cobrar por adelantado el dinero, en dinero efectivo, en euros, yo funciono por euros. Poder intentar, igual voy ahora un poquito antes, te lo dejo preparado allí. Por favor, no me llega lo que tengo, pues robo un par de carteras a la gente que esté allí esperando las pruebas. Vamos a verte marchar en silencio porque no es agradable para nosotros que tengas que irte violentamente por un tema de dinero. Pero entiéndeme una cosa, a la hora de cobrar, yo no soy una de tantas que pasó por allí y a la que nunca se le dio lo que se le debía, la quisiste dar tres vestidos viejos a alguna, no quiso. Algunas siguen esperando que las llames para cobrar, han actuado, han hecho sus canciones allí, sus espectáculos. Sé que hay varias facturas en Wilders Project, que nadie sabe a quién mandárselas. Lo único que si te pago antes, tú me aseguras que a las once y media estás. Si cobro antes, sí. O sea, me lo aseguras. Y si no nos llevas a los reporteros de cobradores del FRAC. Por favor. Vale, pues salgo ahora. Ya sé que es incómodo, pero... No te preocupes, yo lo entiendo. Tú lo entiendes. Sí, claro, claro. Llego siempre lo mismo. Qué momento, ¿no? Una experiencia desagradable, ¿entiendes? Claro. Y por cierto, no cobro ni en micrófonos de Starland. Nada que podamos robar de allí, quieres decir. Tampoco, no. Igual le revuelvo el bolso a la Urtasun y te doy eso. Tampoco. No, porque seguramente la Urtasun, que es moderna, saldrá de casa con tarjetas a su nombre y no me pago nada. No te van a dar dinero. Nada, pues no te preocupes. Yo voy para allí, yo lo arreglo, pero a las once y media, por favor, yo te voy a pagar antes, ¿vale? Nos vemos allí. Sí. Ya lo siento, esto es así y funciona así. Un momento. La que no es de fiar, no es de confiar. Y yo sé, pues es lo que te veo luego. Y con la que no es de fiar, tampoco bailar. Es verdad. Si no pagas, no baila. O sea, que... Voy para allá, ¿te parece? Sí. Muy bien. Lo siento mucho. No. Una cero. No. 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 En Bilbao, todo claro. Es que a un merevelo del año 1928. Ya era hora de que le dijeras algo. O sea, de la misma manera que he sacado dinero a las fiestas por venir aquí. Ya era hora de que le dijeras algo, pero no era nada que te diga, ¿eh? Sí. Ya era hora de que le dijeras algo, pero no era nada que te diga, ¿eh? Siempre me lo dices en privado y ya era hora. Claro. Porque cobráis un dinero a todos. Unos más que otros. Unos más que otros. Dije, bueno, déjalo. Lo del 2011 se lo dio a otra equivocada. Lo del 2012 no quiso pagarlo porque dijo que no había sacado. Lo del 2013 no me acuerdo. Lo del 2014 aún me lo debe. Luego llegó la pandemia. En pandemia no me pagó porque decía ella... Pero todo lo vas a contar. Todo no lo cuentes tampoco porque es hasta violento hasta para mí. Es violento hasta para mí. Con mucho retraso. Hasta para mí es violento. Estoy tan incómodo que voy un poquito a publicidad. Dos minutos a la publicidad para que mis compañeros también se relajen. Y necesito de ver. Y yo intento olvidar este mal momento. Ahí leamos un poco. Sí. La gente tiene que entender. ¿Nos servirán algo más? ¿Eh? ¿Nos servirán un poco más? Porque es necesario. Sí. En este momento es necesario. Vamos a publicidad. Mientras vemos el culo en popa de Jonathan. ¡Suscríbete al canal!